¡Ay, de Miguel! Tardás mucho en entrar a la IEA, pero tengo que entrar a abrir la compu, poner las cámaras. ¿Qué cámaras? Las cámaras de mi casa. Ah, ¿vos monitoreás en vivo las cámaras de tu casa? Mis propiedades, sí. Los perros. ¿Cuántas propiedades son? Digámosle a la gente. 12. 12, todas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. No, donde menos. ¿Dónde tenés las propiedades? Y tengo, el Nextel de Tafí del Valle es mío, el local de Nextel de Tafí del Valle es mío. Ok. Una. Sí. Una. Mi casa. Dos. Dos. Tengo dos, ¿dónde tengo los invernaderos? Tres. Tres. En Herli, son dos propiedades. Cuatro, entonces. En Herli. Bien. Después tengo el hipódromo acuático de San Fernando, es mío. Ah, no te dije nada, no te dije nada. Se murió entre los caballos. ¿Por? Porque era, te habíamos dicho. No, pero la idea era poner hipocampos y que apuesten ahí. No tiraron caballos de verdad al agua. Oh. Ah, claro. ¿Y pero por qué dijiste caballos vos? ¿Por caballito de mar? Pero no dijiste caballito de mar, dijiste caballo, dijiste hipocampo, dijiste hipodromo acuático, dijiste. ¿Eran caballos que antes habían usado como carroza? No. Qué triste, boludo. Dos sangres, todo, dos palos cada uno. ¿En serio? ¿Eran todos clones de Adolfito? Sí, boludo. ¿Cómo se llama la yegua de Adolfito? La beba. Ingrid. No. La beba, beba. Algo así. Sí, tiene un nombre, como decir, la diosa, la de Adolfo Cambiazo. Me gusté ese nombre. Uy, y un emotivo adiós a la yegua que... ¿Cómo se llama? Marcó su carrera y que clonó. Dolfina Cuartetera. Dolfina. 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 Ese... Hola. Sí, sí, podés. No, mentira. Escuchá, eh... Dolfina. La Dolfina. Pero vos sabés qué es loco eso, boludo. Hicimos un capítulo de clonación y nos contaron cuánto se clonaron un caballo, un perro, incluso si tu perro se está por morir, le rescatás un cuartirolo y después lo clonás. Sí, lo escuché ese porque también dije... Uy, mirá. No me dijiste. No te dije nada. No, nunca. No, escuché varios. Y nunca me dijiste. Pero es que no sé, no hablábamos, me daba cosas. De repente... A veces me gustaba enterarme que lo había escuchado. Bueno, ahora después te voy a decir cuáles escuché. Escuché un montón. Bueno, pará, clonación. ¿Y cómo es? Lo más loco que el tipo que hacía clonación, pará, fue a Queridos Humanos, ¿no? Daniel Salamone, ¿no? No, de hecho, lo tuvimos primero en Queridos Humanos. Claro, claro, claro. No que... No, no. No que... Sí, fue, fue o no. No que, Homero. No. Bueno, dijo que vos podías abrir y poner que le esclonara a LeBron James. Ok. Abrí su panel. Sí. Y ya sabiendo... Esto es increíble. Sabiendo dónde está, por ejemplo, es como archivo de programa. ¿Aún una vez jugaste en PC? Sí. Bueno, archivo de programa, disco C, EA Sport, FIFA, Sounds, video y tener todo desglosado el jueguito. Sí. Digamos, entrás al panel, por ejemplo, de ojos, de pelo y podés modificarle al clon sabiendo en qué carpeta entrar determinada cosa. Qué impresión. Eso es increíble. Eso es increíble. Ojos celestes, H22 barra 4. Exactamente. Ese es el código de ojos celestes. Borrar, ponés 3 en vez de 4, ojos verdes. Un ojo amarillo y un ojo azul de boca. ¿Podés combinar genéticas? Sí. Bueno, sí. Se llama Edición Génica. Ah, espectacular. Es el nombre. Y flashero. Muy, muy flashero. Y podés clonar a tu perrito por la modica suma de 40 mil dólares. Ok. Creo que los gatitos son más baratos. Esas cosas son locas. Es por tamaño, supongo, ¿no? No sé cómo funciona. Pero es más barato. Y porque, no sé, el control C, control B parece que es distinto. Y aparte el perro te acompaña más a lugares. Igual, el loco todo el tiempo aclaraba que la característica del perro y del gato y de tu mascota depende de un montonazo de factores. También ambientales. Ambientales. Si vos criás a uno, o sea, vos a tu perrito cuando vos tenías 7 años lo criaste de una forma. En la Ferrere. Después te fuiste a vivir a la Mata, a Nordelta, el perro es distinto. Claro, totalmente. Incluso vos decís, vos decís, el caballo, ¿cómo haces un clon de un caballo del caballo más exitoso del país, ya sea para jugar al polo o para correr? Claro, porque el caballo es igual y vos le das el mismo entrenamiento o mejor. Entonces la capacidad física genética la tiene. Claro. Pero si vos clonas a Messi y el pibe porque un amigo de la primaria le mostró y le gusta más jugar juegos de rol que entrenar. Sí. La capacidad genética para ser Messi la tiene. Pero por ahí termina laburando con Milo Lockett ahí enfrente, ¿entendés? Sí, 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 sí. O sea, los caballos no van a cambiar. Siempre van a tener la musculatura y todo. Es un caballo. Claro. Es un caballo que lo entrena el fucking hombre. Hay tu negoción ahí. Los que venden caballos. A mí me gustaría un Mirko, pero más oscurito, o sea, ya hablando de personas, ¿no? Sí. Yo en el pedido pongo un Mirko más oscurito con tatuaje maori. Es que te lo podés tatuar vos. ¿Lo podés tatuar vos después? No, no, no. Yo quiero que venga. Es customizado. Ah, pará, ¿te imaginas que lo pueden customizar? Pero para ser directamente un negro. ¿Por qué no vas a ennegrecer a uno? Cloná directamente un... No, vos no tenés que crear. Vos tenés que modificar a uno. No puedo crearlo como los videojuegos que te creás tu personaje. Sí, Mirko. Mirko. Panel. Sí, barba candado. No, no, pero eso se lo afeitás después. Escuchame. Sí. Se lo afeitás después. Vienes con dientes. ¿Puede venir un bebé con dientes? No. Pero es un bebé igual. Sería re feo. Ay, Dios. No, con una sonrisa. ¿Alguien puede hacer, por favor, un bebé recién nacido con dientes? Pero dientes de adulto. Nosotros somos la pareja que va al laboratorio, ¿no? Sí. Pero que no se ha sido todavía. Hace un montón que estamos buscando. No funciona así. ¿Entendés? Y lo que queríamos y estábamos pensando es un Mirko negro con cresta con un tatuaje Maori. Bueno, pero eso se lo haces cuando crece. ¿Y ella lo que quiere? ¿Sabés la noche que lloré pensando en este bebé? Sí, flaca, pero escúcheme, le explico. A ver. ¿Cómo son sus nombres? Un montón que estamos buscando. ¿Cómo son sus nombres? Miriam. Miriam. Bregman. Uf, estás cortito hoy de carpetas. Bueno, Dolly. De carpetas. Dolly. El archivo. Carlos. El archivo más cercano, ¿no? Carlos. Carla. Buscálo un poquito más. Buscálo un poquito más. Buscálo un poco más. Pero sacá un poquito de tierra que algo vas a encontrar. Bueno, le explico. Ustedes pueden, con espermatozoides de otro, y ya sean tus óvulos, si es que vos podés, o un otro óvulo, o te lo colamos a vos, pero lo que ustedes quieren es clonar y modificar. Todo. Todo. Sí, 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 el combo completo porque estuvimos ahorrando. Pero nuestro queremos que sea. Va a ser suyo porque lo querés gestar vos. No, realmente no. Preferemos que lo geste él. No, no puede él. Como un caballito de mar. No puede él. ¿Por qué? Si no me dijo que puede. Yo he comido más de tres kilos. ¿Cuánto llega a pesar? No, pero vos sos... ¿Tres kilos? Vos sos hombre... ¿Cómo se dice? Pero gestaron el estómago. No sumas su vientre. No, pero pará, no, no, no. Estás sumiendo su vientre. No, pero pará, no, no, no. No sumas su vientre. No, pero no es que no quiera atrasar. Yo te dije que esto iba a ser una mierda. Perdón, pero no es... Escuchame, no es por deconstruir. Pero uno viene acá con el corazón en la mano y te hacen pijas. Hace un montón que estamos buscando. Está bien, pero no podés gestarlo vos, hermano. Hablá con el Kia. ¿Te tocó el X, Y? ¿Te tocó el X, Y? ¿Pero por qué? Mirá. Tiene más probabilidad de ser que yo por un tema de que yo debo estar seca. Se hacen los movimientos, todo. Ya lo practicamos y todos fuimos a clase de parto. Pero no funciona así. ¿Pero por qué? Porque es como que quieras darle de mamar vos. Pará. Naciste chabón y naciste en la... Sos de Racing y naciste chabón, amigo, asumilo. Está todo bien, partamos de ahí. ¿Quieres clonar a Mirko? Hace un montón que estamos buscando. Me chupa un huevo. ¿Quieren clonar a Mirko? No le podés hablar así a una madre, boludo. Yo sabía que esto iba a ser así. Ay, Dios. Era obvio que nos iban a discriminar. Si te traía un caballo seguro que decías todo que sí, hijo de puta. ¿Quieren clonar a Mirko o qué? ¿Necesitan primera autorización de Alejandro Uyueve? Sí. Eso. ¿Y si queremos clonar a Mirko con un caballo? No, no, es que no se puede. ¿Un pequeño minotauro? Sí, obvio. Rubio. Como el de Hércules, pero al revés, tipo cara de caballo y cuerpo de niño. Uy, no, es muchísimo. Medio boya. Claro. No lo hablamos, eso. Eso lo hablamos, pero igual te digo que no hay cuerpo gestante. Yo quiero el de Hércules, ¿viste? Minotaurio. Sí, pero era el chiquitito, era un minotaurio peticito. Era un minotaurio deportivo. Ese. Sí, el cabrio. Ese, un cabrio. Ok, el dos puertita. Atrasan. Un minotaurio. Atrasan. Bien. No va a salir bien, muy bien. Lo que pasa es que no se puede gestar. ¿Qué sé? Es lo que hablamos. ¿Qué es lo que pasa? Vos podés, vos podés... No, 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 no. Sí, claro. Es terrible. Nosotros queremos algo así. Así nació Mariana Fabián. Es terrible de ver. Es terrible. Ay, no, ¿es un filtro o es un bebé deforme? No, es un filtro. Es un filtro, es un filtro. ¿Cuál? ¿Así? Los raperos y esos están haciendo todos los dientes alrededor de la boca y en la boca no. Para los dientes fuera de borda. Claro, boludo. ¿Cómo es? Es toda la dentadura de oro, todo así, toda bien copada, que puede también tener diamantitos incrustados. Como tuco. Claro, todo ese tipo de cosas, pero todo alrededor de la boca se implantan en los labios. ¿Es real? Sí. A ver, busquen. Y tiene en la dentro de la boca nada. Unas infecciones. ¿Y mastican afuera? ¿Qué? ¿Mastican afuera? No, comen líquidos. Pero después de la gracia de ser millonarios, sí. Boludo, vos te reíbras y se implantan... No, yo no me reí. A mí no diga que me reí. No, bueno, es una forma de decir. Yo no me reí. Es una forma de decir. Se implantan cada cosa incómoda, absolutamente incómoda. Hay uno que se había incrustado un diamante de 27 millones de dólares acá. Y se lo hicieron. Qué lindo eso. Y se lo robaron. ¿Cómo se lo robaron? ¿Cómo se lo robaron? Y no sé, debe haber pasado uno y le hubiera dicho... Fue a la cancha de San Marcos. ¡Qué dolor! Es terrible porque encima que te roban... Fue a comprar pan de chillarrona fraga y volvió con un teletubia en la frente. Con el diamante. Pará, ¿cuál era el...? Ay, pará. Igual aparte de que ya tenés el agujero, te podés poner cualquier cosa. Un gancho para una toalla, ponele. Uy, qué incómodo. Y bueno, pero... Un ferrum para la... Un gancho ferrum. Oye, ¿alguno de ustedes tienen ese cosito que está al alcance de cualquiera, si se quiere? Si se quiere. Pero igual suena muy burgués, que lo amo. Que es como una... Para colgar las toallas, pero que calienta también. Es como un radiador cuelga toallas. Lo estoy repensando. Ay, es buenísimo. Sí. Es un estilo de radiador, tipo Paysa, que es la marca de los radiadores, más popu, del mismo grupo que hacen todas las cositas lindas, y que el radiador también tiene cuelga... Mirá, búscalo. Yo lo tengo. ¿Lo buscamos? Recomiendo fuertemente. ¿Es para secarlo? Se chufa. Haga una consulta, perdón. Sí. Perdón, o es mismo radiador, pasa agua caliente. Es un circuito de agua caliente el radiador. Ay, me encanta, sí. Quiero hacer una pregunta. ¿Eso no es que está hecho específicamente para la toalla, sino que es un estilo de radiador y la gente cuelga las toallas? No. No. Es un radiador toallero. ¿Radiador toallero? Eso. ¿Se carla? Sí, eso. Es eso. Se calienta eso, vos colgás la toalla y después queda toda calentita. Es buenísimo. Toallero eléctrico, dices, ¿sabés lo que debe comer eso? Se puede... Viste... 45 lucas por mes para tener la toalla seca. Sí, bueno. Sí, pero prefiero pagar 5 a sec todos los días. Y un día te fuiste a laburar y lo dejaste prendido y nos recontravimos la casa entera. La casa entera. Escuchá, hay un montón de cositas chiquititas para el hogar, que siempre que las ves te dan ganas de comprar o no. Se puede poner cualquier cosa igual en ese radiador, ¿no? Como... Sí. ¿Puedes poner a fuego lento un matambrito? A la noche, ¿sabés cómo está? A la espía. Sí, olvidate. Son... Vos tenés identificadas cosas que te quieras comprar, que ya sepas, como, este es mi próximo gadget. ¿Eh? Sí. No me llevé por ahí. Sí, pero próximo gadget, con pritas. No, no, pero no estamos hablando de una Harley. No, no, no. Estamos hablando de cosas chiquitas. La cancha de vasque está bajo el agua. No, pará, que te voy a decir riquirricón yo, boludo. No, pero tus deseos son de riquirricón, son a largo plazo. Sí, porque son fantasías. Claro, son fantasías. Sí, sí. Yo digo cositas chiquititas, concretables, tipo mañana. Vivir en Villa Langostura, sí, obvio, es mi sueño, pero... Claro. Yo tengo alfombras ahora y quiero una aspiradora de agua. Es una boludez, pero es eso. ¿Qué es la aspiradora de agua? ¿Lo llama barrefondo eso? No, 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 así, no. ¿Aspiradora de agua barrefondo? No, 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 es una limpiadora de alfombras, en realidad. Le tirás en el producto, limpias y después pasás esta, que te la deja seca, calentita la alfombra, ya. ¿Entendés? Limpiadora de alfombra. No tienen que mandar a limpiar. El problema de todos esos objetos que tenés que tener lugar para guardar todas esas cositas. Ese es el garrón. Sí, bien, Luca. Sí, porque yo tengo un diógeno galopante, yo trato de controlar ciertas cosas. Acumuladores. Ah, ¿sos acumuladora? No, pero estoy ahí, como que todo el tiempo me gusta, me gusta. ¿Sabés que yo estoy en la de soltar? El maricondo le pegó 10 años después del éxito. Sí. Pero, por ejemplo, hay libros que no los leí y no los voy a leer. Pero un tipo se dedicó a escribir la biografía de Cerati un año. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro? No. No, regalás el barrio. No, lo regalás. Pero otra vez, estoy ocupando el mismo lugar en el planeta y quiero bajarlo el lugar. Ah, haz un asado. Por lo menos que sea ceniza. Exacto. Pero no voy a prender fuego en un libro. Y menos de Cerati. Como prender fuego en un libro de Felipe Piña para hacer una parrilla. No, prender fuego en un libro es feo cuando es, por ejemplo, un gobierno de facto prendiendo fuego todos los libros del país. Cuando es un acto político que lo mostrás. Claro, claro. Cuando vos te has prendido fuego en un libro en tu casa para beber un poco el fuego, no se enteró nadie. No es que te llama Úrsula Le Guin y te dice ¿Qué has hecho con mi novela? No importa a nadie. Te llama J.K. Rowling. Claro, te dice ¿What is Jane? Why in the hell are you doing that? Excuse me, darling. Why are you doing that? Are you by the case? There's only one. Are you making your fire with my buck? Why are you doing that? Are you making fire with my buck? Why are you doing that? I never thought about this gag, so I don't really have anything else here. Oh, it's okay. Because Lucas is telling me to keep going anyway, so I have to do it. It's work, my friend. Acá me dice, lleven mañana. ¿Cómo estás entregado el show, boludo? Te amo. Vas a fondo, por más que no estés convencido, vas a fondo. Y eso es muy importante. Ahí la cagaste. Ahí la robaste. Caral, caralio, cara. Che, ¿vieron esos lugares que son como... No hay nueva cosa que es combinar artes en un solo evento. Entonces tenés escritura, literatura y música. Arrancó bien, porque arrancó en cosas que combinaban. Tienen que ver, sí. Sí, tienen que ver. Pero ahora... Parrilla y odontología. Hay algo que es medio música en vivo, perreo y poesía. Y a mí me da cosas de la onda de estar perreo. Yo el otro día fui al Vorterix, que le mando un abrazo a Mario. Me encanta el Vorterix, impresionante. Pero, o sea, bárbaro, todo bárbaro. Evangelismo y tatuajes. ¿Cuál es el concepto? Igual van del rey de la mano. Estaban perreando el invierno de Vivaldi. Imposible. Ah, ni siquiera el ritmo. No es imposible. ¿Cómo sería? Es una de las pocas obras clásicas que se pueden perrear, ¿entendés? Más o menos, ¿cómo sería? Ponero. El invierno se llama Winter of Vivaldi. Sí, de las cuatro estaciones, el invierno. Bien. Ah, no me sabía eso. ¿Y esto lo perrea la gente? Uy. Ah, pero yo no puedo escuchar. Claro. Claro. Y había mucha gente tipo corte brech. Igual está bueno que no lo escuches y que bailes. En esta parte estaban solamente tirando estas que tiran así. ¿No? Tiraban ahí. A mí me sale más rolinga, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y en esta... Es que no tenés la ropa, boludo. Cuando resplota, se dan vuelta. Twerk. Ahí viene, viene, viene. Bueno, acá. Y van bajando. Mueva, 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 mueva. Estoy, ¿eh? Te digo que estoy. Me encanta que se mueve un bloque, no el culo. Por favor, seguí, Homero. Por favor, seguí un poquito más. ¡Mierda! No podés. No. Bien, bien. A ver. Ojo. Ojo. A ver el ritmo. Ese cable después. La puta madre está jugando con los límites de la moneda de carles. U, 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 u. Qué más calorías que dan Brimman ayer. Listo, listo, hermoso, boludo. Ay, Dios. Ahora es que hiciste como un crossfit. Ay, qué lindo. Ay, vos, sacate el buzo, vos. Tenés lana puesta, vos. ¿Por qué tenés puesto lana, vos? Pará, quiero ver la remera, porque yo no vengo para sacarme el buzo acá. ¿Viste la que es esa? Una vez que te empezás a humedecer, queda el buzo todo el día. Claro, gurú de la remera está toda fijeada. A ver qué remera traje. Ay, Dios. La de mi lucha, de vuelta. Se humbo. Se humbo. Se humbo. ¿Qué es se humbo? ¿Una mal uruguaya? A la normal por un rato. Claro. Che, esa remera que siempre en las redes están criticándole a Rial porque es un chabón, no sé quién es, que es un dictador tipo heavy, tipo... ¿Ah? Sí, boludo. Rial, lo que siempre en las redes están bardeándolo cuando se pone una remera de un chabón, que le ponen es como tener una remera de Hitler, es como tener una remera de corso. Ah, nunca lo vi. No sé qué remera se usa Rial. No, no, no. Trida Kahlo. No, ya sé, pero es algo que sucede en Twitter, no es que le sigo el outfit. No, ¿cómo que no? Es de Paul Pot, creo. A ver, el out of the day, of Rial today. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿Por qué es Rial? Me parece que es de Paul Pot, creo que es. No, a ver si alguno me ayuda. Ay, Dios. ¿Sabes que no soy de Mao? ¡Mao! ¡Ah, de Mao! ¿Qué es Mao? Perdón, no es Mao Zetún. Ignorante, no sé quién es, y por ahí debería saberlo, pero bueno, no estoy para... ¿Alguien que haya terminado estudios, alguien que haya terminado de secundario completo? Sí, UBA. No, soy yo. No, 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 Pellegrini o Nacional. Nacional Buenos Aires. Vamos con el del Nacional y que fue a la UBA. Pero estoy rebajado yo del mundo Nacional Buenos Aires. Hoy salimos a la calle un poco heavy. Fue uno de los presidentes del Partido Comunista, uno de los fundadores. Perdón, perdón, este no es Mao Zetún. No, no, Zedón. Y bueno, nada, eso, se cargó a mucha gente, literalmente. No, no, pero Mao Zetún se cargó gente. En realidad, si nos ponemos en una discusión súper filosófica, los dos se cargaron a mucha gente, pero este más que Mao Zetún. Bueno, pero una cosa es uno que dice, che, hay fiebre amarilla, maten a todos. Claro. Y otra cosa es uno que dice, che, maten a todos. Tantidad calidad también. Mejor ese, porque previene. Claro. Este es de los que dicen, che, maten a todos. Más o menos. En vez de regalar libros, podías leerlos. Ya lo leí, pero por eso te digo, yo ya leí el libro de Spinetta, que es así y es hermoso. Escrito por gente que quiero, porque te lo manda el biógrafo de García, el biógrafo de Spinetta. Y ya lo leí. O sea, yo imagínate, me acuerdo el día que tenía una torre así de CD. Sí, sí. De Sui Generis, Serugirán, La Máquina de Hacer Pájaros, Charlie García, todo hasta el último rock and roll show era en ese momento. Fito Paet, desde el primero, todo hasta el último. Spinetta, todos los CD, lo puse en la vereda, así, tuc. Ay, no. Y volví, livianísimo, porque está en Spotify, hermano. ¿O no? Sí, yo la música no la tengo como en físico. Por eso, entonces, ya leí el libro, no quiero ocupar este lugar, pero yo hay discos que no pude tirar. A.B. Road no lo pude tirar. Y no, bueno, A.B. Road en vinilo, no lo tirás. No, vinilo no, en CD. En CD. Lo que pasa es que si la era digital sigue avanzando, que estoy de toda punta que sí, las cosas físicas dejan de existir. Sí. Incluso probablemente una computadora sea una proyección o algo, una pantalla que se proyecta en el aire, que vos la tocás en el aire, que tampoco tiene nada físico. Sí. Creo que mostrarle a nuestros hijos barra nietos cómo era el mundo antes, el mundo físico, el mundo industrial, puede estar bueno. ¿Para qué? O sea, tener algo. ¿Para qué? O lo opina igual, pero ¿para qué? Porque también son tus recuerdos, son tus cosas, qué sé yo. A mí, yo cuando veo un cartucho de Nintendo 64, que era con lo que jugaba, cuando papá no me hablaba, jugaba yo solo en casa, estoy bien, está todo bien. Sí, sí, sí. Seguí con lo del cartucho, digo. Yo lo veo y me emociono. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo, entiendo. Entiendo. ¿Ese se soplaba también? Ese se soplaba, boludo. Ese era rico, yo no tuve esa. Sí, yo tuve. Pero no era rico. Bueno. ¿Tuviste que tenés consola? Tengo una Play 4. ¿Y a qué jugás? Pocas cosas. ¿Qué? Ahora se la presté a Mati, por ejemplo. Juego tampoco. Perdón, ¿quién es Mati? Mati Muela, perdón. Es que yo hablo como si estuviese... Estuve en teatro con Pepito. Y ya sabés quién es Pepito, mi amor. Ya sabés quién es Pepito. Bueno, pero si bien no conocemos nada más la gente del teatro, los bailarines lo conocemos. ¿En serio? Ricky. Sí, Ricky, ¿quién es Ricky? Martín. Pashkush. Pashkush. Para él. Diego, ¿quién es Diego? Para mí es Moranzoni. No. Bueno. ¿Quién es Kenny? Diego Ripon. Kenny. ¿Quién? Kenny Palacios. Bueno, no sé quién es. ¿Es el asistente de Wanda? Paul. ¿Quién es Paul? Paul Newman. Paul Ferreira. Ah, Paul Ferreira. Le mandamos un beso enorme que se está recuperando. Ponete bien pillo, Paul Ferreira. Un luchador. Que tenés que volver a ser conomero fanático de tus videos. Siempre los vemos. Sí. De verdad. Los dos me mandaban tus videos. Ponete bien, Paul Ferreira. Dale, soldado. Titán. Arriba, soldado. No, aposta, en serio. Abrazo muy, muy grande. Se está recuperando. Está en tratamiento. Se llevó una sorpresa y ahora le está ganando. Y hoy viene de invitado a la... Iba a decir la cruda, ¿eh? Y viene de invitado a Olga. Matías Chacón. Si querés, levanto. Matías Chacón, uno de los oncólogos más importantes del país. Hablar un poquito de eso Y concientizar sobre algunas cositas Empieza ahora Empieza la temporada de solcito Tengo miedo de que haya puesto El programa recién en el perreo de Vivaldi No, sabe dónde viene No pasa nada ¿Qué otro juego jugás, Noli? ¿Jugás alguna cosita? Bueno, en la pandemia me metí más Pero con la compu, jugué al LOL Fue una época bastante fea ¿El que se ríe pierde el Amazon? No ¿Lol cómo es? ¿Jugaste ahí un poco? League of Legends League of Legends, eso Ah, soy malísima Soy mala Contra todo pronóstico ¿Deportes? ¿Deportes de verdad? Sí, no, no, no De FIFA No, no estás loco, ni loca El de NBA es No, el deporte no, no Estoy en contra La vez pasada vimos nosotros Homero me mostró el trailer del juego de Star Wars Ah, yo te lo mostré después Tiene más escenario que Boludo ¿Lo viste acá? ¿Lo vieron acá? No, no, no No, es una bomba Sí, lo vi en tu casa Yo mientras estaba con Pau Yo creo que ahí juega mucho La de fumar Y disfrutar solo de las visuales ¿Ustedes cuáles se refieren cuando dicen fumar? Sí, eso no lo entiendo Porque nosotros A ver, les explicamos más que nada Ustedes dos que veo que son de otro Yo pasta base siempre Claro Buena bajada Lo que digo es que nosotros Disculpen En un caño de bronce Disculpen Nosotros por ahí somos más de la familia Sí No necesitamos estimularnos para disfrutar No, no, ya lo sé No lo necesito Solamente Solamente lo hacen porque estamos nosotros a veces Acabo de descubrir que esta palta es marca Hello Kitty Sí Ay, esa tenés toda la oportunidad hoy En serio Es tu segunda chance Brother Es mi comida Es como que a un doble Le saque su puto Royal Canin de la mañana Y él su único del día Está bien, pero es ¿Te consigo palta? No No quiero otra palta Y el carozo también te lo vas a comer, por ejemplo ¿Tenés carozo? La vida te da una revancha hoy Para compartir esa palta en cuatro ¿Sabes lo que es para mí no comerme un pan casero? Ayer vino y Es como que ayer vino El chano al meet and greet de los rolling Esa dieta Tome agua Te está haciendo concha esa dieta que estás haciendo No, Luca No te está haciendo bien psicológicamente Ayer llegó lo de Soy un garrote, Luca Lo voy a contar porque total es hermoso Y porque pautan y porque estaba buenísima la hamburguesa Llegó la hamburguesa de Burger King Sí Nada, termina el programa Cerramos los blackouts Y Miguel la mira y hace No, 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 perdón, Luca Como con un pedo No, perdón, Luca Como diciendo Por favor, dame algo de esto Estás sufriendo, bro No, 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 Lucas ¿Sabes todas las whoppers que comí? ¿Sabes todas las whoppers que comí de más? Ahora el tiempo me da promedio Yo ahora recién Aunque no las esté comiendo Estoy promediando las que comí de más Y estoy feliz Y estoy cómodo Sí, está bien Boludo Mañana voy a pesar menos de 100 Después de 12 años Qué lindo whopperland ¿No? Boludo Ay, whopperland Y un lugar que sea todo whopper Como Legoland ¿Entendés? Y que te den algún tipo de jugo para ingerir o algo Que licue todo rápido Así puedes comer tipo 16 whoppers Que no se procesen las calorías Claro O que no te ocupe el huevo en el estómago de alguna manera Que puedas seguir comiendo Se llama vomitar Sí, se llama bulimia Ay, es muy interesante Nunca lo había pensado ¿Cómo era? ¿Pero cómo es? ¿En qué consiste eso? Tenés que colar los dedos Claro Ay, no, no Igual Pará Yo no te lo digo porque estoy en contra de que hagas dieta Un amigo se colaba los dedos después de comer Perdón del culo Anticipaste el chiste Perdón No, está muy bien No, estoy re loca, no me di cuenta No, no, ahora me quiero matar ¿Vos no estarás subestimando la comedia? ¡Que pase de hambre, Imani, que cante! Te caí en un... Me voy a quedar con esto ¿Un remate? Sí No, pero te juro que no me salvaste Porque lo hago todos los días el chiste Ah, bueno, bueno, está bien Lo hago yo un día Y ahora quedaste como básica y recurrente vos Y yo no iba a decir Si iba a bajar líneas sobre la bulimia y la anorexia Bueno, si querés hacemos Hagamos algo de... ¿Vos sos... Bulimia Empecé a entrenar y tiene dos gatitos mi entrenador ¿Sabes cómo se llaman los gatitos? No, no digo Carbo y prote vos Los gatitos del rufián Me gusta Me gusta ese concepto Ayer después de hacer eso de tirarse el humito Volvió a pasar y le pegó una esnifada al pan de arriba de mi hamburguesa Que yo estaba comiendo Que no le digo nada porque estoy visitante todavía ¿Entendés? Pero yo estaba comiendo Todavía no, por siempre Por siempre No, por todavía Todavía O sea, todavía esta semana Estás juntando horas para que sea o juicio o lo agarramos Como tres meses Ya, epa, epa Tres meses Obvio Y Luis ya lo vio eso en realidad Sí Yo estoy comiendo Lo dejo un toque Para ir a buscar un tradito de coca Y lo veo que pasa Y casi que apoya ¿Entendés? En la nariz Y así Es que ¡Pan! ¡Qué rico el pan! ¡Qué linda es la vida! Es que yo sostengo que la dieta que tenés que hacer La tenés que hacer si la podés sostener en el tiempo Luca, yo te voy a enseñar A ver, dale Cuando yo te digo enseñar ¿Qué quiere decir? ¿Que te estoy subestimando? Sí No Sí No No Porque un profesor no subestima a sus alumnos Depende Y está enseñando Depende Vos sos un profesor que subestima Sí Bueno Entonces arranquemos por ahí Ese No líder, jefe Sí Exacto No, boludo La dieta Si la haces bien y la disfrutás ¿Cómo se disfruta una dieta? No se disfrutan las dietas Sí, se disfruta Se disfruta Pero pará Hay un disfrute ¿Cuándo se disfruta la dieta? Cuando das sus frutos Y vos Todos los días das frutos mi dieta Porque todos los días veo menos peso Veo que juego al básquet y estoy un poco más liviano Claro, que no te agitás y subís a una escalera Claro Y ya fui un montón de tiempo incómodo Y la pasé bárbara igual ¿Cuándo termina? Pero voy a tener tiempo para los chisitos ¿Cuándo termina la keto? No, yo estoy bien Yo reboté con esa dieta Por eso te digo Sí, yo reboté fuertísimo Yo bajé 8, reboté 10 Rebaté una 12 Bueno, pero ¿por qué quisiste cuando la terminaste? ¿Te comiste a un fiscal? Sí Y sí No, boludo Es que tiene que ver con Para mí Lo que más me sirvió a mí Y tampoco que me sirvió muchísimo Pero es ordenar un poco la alimentación Yo estoy ordenado Pero no Porque eso no lo vas a sostener por el resto de la eternidad ¿Cómo no? Si estoy comiendo tiradasado con palta y huevo Está buenísimo Pero vos en tu vida vas a no comer pan nunca más O sea, en algún momento vas a volver al pan Ahora cuando viajemos voy a comer pan Por eso te digo Hice un mes la dieta Después salgo un poquito Y disfruto Disfruto Y por ahí subo un kilo Porque a la vez sigo haciendo aeróbico Y después vuelvo Y todo bien No sé Bueno Estilos de vida Hay gente que le funcionó un montón Y hay gente que rebotó Si hicieran dieta ¿Por qué sería? Para que me entre la ropa mejor Mejor ropa Sí Obvio Porque en realidad el problema Generalmente con los gordos Lo tienen los demás No nos importan los infartos La pilcha No, la pilcha Los gusitos de la vida No, y aparte yo conozco gente Tipo infarto Y gente flaca Gente bien Gente deportista Muerta Bueno Yo tiene la misma que vos Si todo el mundo se está muriendo En realidad El croffit mató más gente Que las grasas No creo pero seguro Un poco de gente mató O sea Alguien mató Cada 10 hay uno O cada 100 hay uno que Hay una que es reprimitiva Una que hacen los de croffit Que es reprimitiva Que me da una gana De pegarle un cachetazo Al que lo hace Que ya es como Que es que agarran dos sobas Y hacen Ah, sí, sí, sí Sí, sí Es reprimitiva Es muy primitiva Hermano Es muy primitiva A mí me da que La gente que levanta peso No quiero ofender a nadie Pero la gente que levanta mucho peso Para mí vive una vida Muy desagradable Mirá que el colectivo De la gente que levanta mucho peso Te está mirando A ver Siento que la gran parte del día Están cagados O sea, como que Se cagaron un poco A la mañana Y ya están re acostumbrados ¿Entendés? Y nada Se duchan Pero se ponen En una misma ropa Que está cagada El pisti Un olor a moníaco Pero fuertísimo Que parece una papelera uruguaya Que va a cerrar en el Paraná Abandonada en el Paraná Fraiventos Claro, boludo Un olor a fraimento Cuando megan Una cosa así ¿Entendés? El olor a transpiración Es súper ácido A la noche Tiene Ácido y caliente, boludo Islitas inesperadas de sudor O sea, tipo Lo ves que está acostado Mirando la tele Y el ombligo está lleno De sudor hasta arriba Se pacheó el agua Para otro lado Ay, ¿qué pasó? Y el olor es fuerte ese también Y está cagado Y te dice como Ahora vengo, amor Voy a buscar hielo Y se levanta del sofá Va a buscar Y hay caca en el sofá ¿De quién hablan? ¿Qué? ¿De quién hablan? De gente que levanta peso Mucho Tipo los brazos Se caen todo el tiempo Están todos cagados, boludo Están todos cagados También estrías en lugares raros Claro, también En lugares que tienen estrías Porque es el lugar Un perrito muy chiquito En la mochila Un perrito Uy, no lo vi Lo vi Lo llegué a ver Lo piste Ay, qué gracia de ser Lo que tengo Esa chica está yendo a CrossFit Hablando de levantar peso Pero boludo Eso no es porque levantan peso Es porque toman Todas las papotas Que hay Y cuando tomás las papotas ¿Te cagás? No, no, sí Están todos cagados Totalmente Y también dicen como Hoy no voy a comer Como este licuado De banana Y prote Y prote Y te cagás Y eso te revuelve El estómago mal Y todo Estás comiendo líquidos ¿Entendés? No hay nada que No hay nada que procesar Y después levantan Y se cagan de nuevo Y todo el día Como que van cagando No sé si se van cagando tanto Pero sí yo la vez pasada Vi una situación En el gimnasio Ya me parece una banda O sea como Era La imagen era Un chabón obviamente Sosteniéndole las pesas A otro chabón Así Y hace Pechito plano Pecho plano ¿Cuál es la que es? Con la pesa Con la barra Con la barra Y en un momento El loco No podía más Pero no podía más Literal Era el cuerpo Diciéndole basta Y el otro le dice Una más La última es la que vale Y el otro Claro Ahí rompes La fibra Pero como le dicen Al ácido láctico Ellos van al corte No Al corte Al corte Pero tienen otra Tiene otro nombre Al fallo Fallo Full hipertrofia Lucky bro Hipertrofia total Eso mismo Y vos ven la imagen Desde afuera Del loco Haciendo Y vos decís Realmente Está cagado Realmente Se va a cagar O sea si se caga ahora Está todo cagado Y yo salí con una chica Que hacía eso Una vez Y le practiqué Sexo oral Y me levanté en el freni No, no Me levanté en el freni ¿Por qué? Porque cerró las gambas No Ah, te aductorió Y se entendí Todo con fuerza para ellos Te aductorió Entonces yo sentí Una presión De rostro tremenda Empezan Casi que me salían Los ojos para afuera ¿Entendés? Y decían Dale un poco más La última es la que vale Y cerró las piernas Entonces yo me desperté No, no Directo tres días después Todo ahogado Pero qué bien que la pasaste Sí, increíble Saturabas Saturabas 85 Mientras papeabas ahí Sí Ay, qué lindo Pará Sí Bro Yo ¿Qué? Vos tenés tomar carbo, bro No, no, no Yo No Pará, Lucky Cuando te explico Una más La que más no podés Ahí está rompiendo el mundo Músculo Sí ¿Para qué? Para que cuando se recupere Sí Ya se recupera un poquito más Explicado Fordami, ¿no? Sí O para pelotudo Pero voy de nuevo al problema del límite y de las dietas ¿Cuánto más querés engrosar? O sea ¿Cuánto? Yo quiero estar en el corte, bro Está en el infinito ahí Al fallo No, en el infinito no Y hay gente que está re... Sí, en una Al fallo Pero esas cosas que nunca hay límite Al fallo ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Vos decías al fallo? Yo quiero estar al fallo Pero no sé si dice así No, yo quiero estar al fallo Esta es la fallo week ¿Y qué significa eso? Y que vamos al fallo todo el tiempo Que todo es una más Todo es una más ¿Pueden traer de acá al lado Pesas? Gigantes No, no, no Mentira, mentira, mentira No, dale, sí Pero ¿cómo no traes, Bonnie? ¿Pero gigantes cómo? Muy grandes No sé No sé de peso No, pará, pará Andá, andá gimnasio Decirle que va de parte mía Yo soy socio Limpialas igual porque tienen caca Escuchame, toro El toro también entrena ahí Trae mancuerna de 10, suponete De 2, 10 Ah, pero de 10 ¿De 10? ¿Qué? 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 Ah, ahora te quiero ver Ah, no hay nada De 12 Una que podamos hacer por lo menos 10 La realidad Pero mancuerna, sí, sí Para bices de 10 no te levanto Ni en pedo igual Por eso Una para pechito plano De ¿A pechito plano? No, es una barra, no, Luca No, Luqui, no, no se puede Bueno, bueno Mancuerna No sé Yo igual me bajé De 10 y de 12 Bueno Para mí de 10 no hacemos Ni tres series de 10 No, 10, sí Pero así no, no, ni hay El toro es grandote Sí Estará cagado Mirá No, pero el toro no está flotado Esta persona no tiene No, no retiene De verdad te lo digo Igual para llegar a eso Está toda llena de caca, de hecho Es caca Eso es caca aceitosa Igual tiene una cosa ¿Qué? Ay, ay, ay Para estar así de verdad Sí No hay otra que tomar anabólicos Claro Porque vos podés tomar proteína Podés tomar creatina Tiene un baile Está bastante ágil Por estar tan trabado No está bueno el baile Sí, no está bueno el baile que está haciendo Me gusta Me incómoda Y el pene es ínfimo A mí me encantaría Me encantaría tener un amigo así Es una vagina gorda Sí Me encantaría ir a pescar al delta Y que uno de los pibes Se saque la remera Y sea eso Pero eso No musculoso normal ¿Entendés? No un rugby Eso quiero No, no, pero igual No hace falta que saque la remera Para darte cuenta Quiero esa mole Sentada ahí en el asadito ¿Qué es eso, boludo? No, pero está bueno que sea ágil este pelotudo Porque hay algunos que son así Que ni para defenderte sirven Porque entre lo que tarden Es larguísimo este baile O se está repitiendo Entre lo que tarden Sacar una mano Un pibito normal El huesito lo caga trompada Sí Viste que parece que la cabeza La tienes pegada O sea, es tan distinto el cuerpo A la cabeza Que es tan inhumano el cuerpo No, es porque la cabeza Tiene autobronceante en el cuerpo Y en la cara no tanto Ah Porque parece como que la cabeza Está photoshopeada Igual se mueve muy bien el chabón Poné Arnold Schwarzenegger En su época fit Porque tiene un momento Era así o no Era un momento en el que se explotó Y porque fit está bueno O sea, el cuerpo El cuerpo que te lo firmo ¿Cuál es? Que quiero Sí Es el de Meolans Ese no vas a tener Ah Nunca Nunca No, pero es muy Muy mucho también, ¿no? No Porque es re alto Sí, boludo Es re alto Pero él es deporte Tienen que estar las flechitas Que marcan donde está la chota Eso lo re envío, loco Uy, eso se llama oblicuos ¿Cómo se llaman eso? No, se llaman los oblicuos Eso Los oblicuos se llaman Que además los que tienen eso marcado Se dejan siempre un poquito bajo el pantalón Para que se les note que tienen eso Ah, eso Por ahí te la revivía Pero está bien Es como escote de pubis Eso Está bien Eso Yo lo tengo marcado Sí Pero casi, ¿eh? Claramente Esos abdominales son divinos Y eso es divino Eh... No, a mí me gusta Igual no sé Miguel, están tirando fruta, dice Sí, obvio Siempre Obvio No me diga Porque estudiamos nutrición Pero siempre, chicos Mirá, lo es Benja Roja ¿Vos me conseguís el... ¿Me conseguís el pelito? Sí ¿En serio? Sí ¿Te lo conseguí? ¿Y no me conseguí una lipo también? No, no, no El quirófano es el límite Sí, esto es con quirófano Lo del pelo también Pero, amigo No, no, es distinto Una cosa es que te chupen grasa del cuerpo El cuerpo te echó para también eliminarla ¿Y si la gente se chupa grasa del cuerpo? Hablemos de déficit calórico ¿Qué es eso? Pará, Lucas ¿Qué déficit calórico? Pará, que estoy gestionando gastar ¿Gastás más de lo que comes? ¿Gastás más de lo que consumís? Así bajás Cuchitril Pedernira Después está la del ayuno intermitente Que en esa no entré Vos entraste y la defendiste a muerte También, insostenible a lo largo del tiempo Fue increíble igual Le bajé muchísimo Vos no sé, Lucas, estás diciendo cosas Que estás equivocado, amigo A ver No es insostenible a lo largo del tiempo Hay gente que vive así Claro, hay nutricionistas que... Atrasás una banda Pará Y ahora en serio No podés confirmarlo Es que, boludo Hay gente que vive haciendo ayuno intermitente Que cena a las 9 de la noche Termina y come recién a las 3 de la tarde Y está comprobado que está bueno Que hace bien Eso hacía yo el año pasado Y me hacía bastante bien O sea, empecé a dormir mejor Me sentía bien No tenía hambre durante el día Laburás una banda ¿Y por qué la dejaste? Y porque ahora tengo horarios muy diferentes Entonces, ahora es distinto Yo en ese momento podía terminar Dejar de comer a las 11 de la noche Y al otro día no tenía nada que hacer Hasta las 12 y media del mediodía Claro Entonces, aguantaba un par de horas de laburo en ayuno Las aguantaba y ya a las 4 de la tarde comía ¿Entendés? A las 3 de la tarde comía Encima el porro es el enemigo del ayuno intermitente Porque te tomás uno y decís No pasa nada Me tomo un café después Y es mentira Te comés un chisito Claro, café Así de este tamaño Exacto Sí, sí Es toda la bolsa Humedecés la bolsa ¿Quieren chisitos? Hay una banda No, boludo Hay muchísimos Muy grandes Me voy a dar un infarto ¿Tomamos 2 litritos de agua cada uno? Sí, sí ¿En lo que va del programa? En vivo Dale Pero compremos 4 botellas Sí, yo estoy ¿Estás? Le podemos comprar Pesa 8 kilos, perdón ¿Vos te sumás? Sí Dale Pero tenemos que tomarlas en las próximas Yo ya tengo 2 horas No, bidones no porque va 200 vasos Son 4 botellas de 2 litros Es una banda Dale Yo tengo la mía ahí Es una Kim verde Vos algo ya tomaste Yo tomé algo Sí, tomé en mi casa Yo todavía no tomé agua en lo que va del día Yo tomé este vaso de agua Bien Pero tomo 3 litros por día Igual ¿Pero para siempre? Sí, más o menos ¿Con qué fin? No, tengo Se me agarró ese hábito de una dieta Que hice en una época Que la nutricionista me pedía Que tome siempre 3 litros de agua Me quedó el hábito para toda la vida Para toda la vida, ¿ves? No, fue una vez Continué Quedó para siempre Bueno, yo hablo desde mí Desde lo que no puedo lograr Yo lo único que pude lograr es Ordenar un poco Ordenar un poco Claro Como hacer las 4 comidas ¿Te comió cuando? ¿Opinando el cuerpo desde que empezamos? No, 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 no No Ey, no Ey, Andreita Andrea ¿Quién es Andrea? Rincón ¿Cuánto tiempo? 25 minutos No Pero amigo, la primera vez es un warning La segunda ya es una multa Pero es que ¿cuándo opine de cuerpos? Y recién Todo el tiempo ¿Cómo? Los oblicuos que ni la persona Pero él habló de que los que hacen fuerza se cagan Pero eso no es cuerpo Está hablando de caca Claro Opinó de fuerza Vos en un momento dijiste Digestivo Uff Uy, entraron, 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 entraron ¿Qué es? Tanto muy bonito La cortina quedaba perfecta igual, eh Porque era como de... Uy, esta de 10 kilos es bastante, eh Pero es un montón Es un montón Con una mano no puedo hacer eso, obvio Es un montón Son dos de mis hijos Una son dos venitos Mirá, hacete una venida acá, acá Pero estirá un poco primero, hijo No, debería entrar en calor Hacé la de la nata Hacé la de la nata La nata estira bíceps El lanatazo Está apagado, Luqui No, no Ah, me avisan ustedes Ahí está Bueno, una cosa que sí puedo mostrar Porque esto lo sé Es la... Antes del precalentamiento Movimiento articular Mover todas las articulaciones Tobillo Hacia un lado hacia el otro Enlojeriate con la mañana Bueno No, es muy importante Las rodillitas Dale, Luca La cintura Es un convento, boludo Así Después arriba Ahí Bueno, después los brazos ¿Sí? Sí ¿Qué? Está bien, está bien Bueno, hay que explicar todo Porque tampoco hace bien Está bien ¿Pero quién te entrena? El Isolari, boludo ¿Por qué? No, el hermano Movimiento articular Para no... ¿Quién te entrena? ¿Te gustaró a vos, boludo? Bueno, eh, eh, eh Bueno, ¿qué crees que haga? ¿Por qué me estoy exponiendo yo a esto? No, quiero ver cuántas haces Con el de 10 Es un montón Es una banda de peso Por eso te dije O me dijeron, eh, dime, quite boca de puta No, pero pensé que estabas hablando de esto, boludo ¿Así? Una y una Sin separar el codo A ver si llegás a 20 Dos Rápido No, es un montón Tres Contala vos, Isconé Cuatro Cinco Seis Seis He conseguido dos Siete Che, re bien Ocho Nueve Poquito de ritmo, vale Y rotá arriba Diez Once Doce Trece ¿Hasta cuánto? Catorce Quince Dieciséis Dale Una más Diecisiete Dos más, toro Dieciocho Está bien Diecinueve Toro, una más Una más Una más Al corte Al corte Al fallo Dale Listo, descansá, Luqui Descansá Ya está, ya está Descansá 40 segundos Descansá 40, Luqui Bueno, ya probaste que sos un hombre ¿Qué más? ¿Qué? Es hombre Es Rufi, ahí está el Rufián, mirá Preguntar a Rufi si no Es mucho diez kilos, Rufi ¿Está bien lo que acabo de hacer? No Es un montón No, mucho ¿Cuántas tirás con diez? Yo, con diez nada No, pero dos haces A ver Vení Dale, Noe Hacete hombre, Noe Dale Una Es una banda, eh Un poco más Dame una más, Noe No te mates No te mates, ya está Hago que comenten cada una que hace Hace un comentario ¿Con cuánto la haces, Rufi? Vení, pasá, pasá, Rufi Abríla al Rufi El Rufián Está entrenando ahí Ah, ¿va a entrenar? Bueno, escuchá, Goni Decile que venga la semana que viene Y nos entrene Ahora que vaya Que está por entrenar ahí con el amigo ¿Me pasás esa bien grande? Esta no sé cuánto sé, eh Doce Con esta haces dedos Tomá Ahí va Haces así La pones en la mesa Y haces La deslizas para allá Es cinta con los pies Volvés para acá Eso es buenísimo para la... La deslizas para allá Uno Dos Volvés para acá Tres Uh Cuatro Pero eso es muy fuerte, boludo Cinco Seis Siete Nadie le había pedido que haga él, viste Al fallo, bro Él quería hacer Ocho No, no, dale ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué te bajaste? ¿Por qué te bajaste? Porque los miércoles ya hago tríceps y espalda Señor Lucas, vos que lo conocés ¿Cuánto va a durar esto? ¿Dura un montón o dura poco? Dos semanas No, yo creo que Yo compro todo lo que tenga que ver con entrenar Y lo terminás Se compra todas las pesas Vas a ir a la casa y va a tener, viste El live fitness Sí, sí Todo el stand Con todas las pesas de dos, cuatro, ocho Muy motivado Migue Le está metiendo Está cada vez más concentrado en el entrenamiento Vení, vení, Rufi Permiso, eh No tengo... Sí, sí, obvio Teniendo todo motivado Estoy contento Porque arrancó de una forma con mucho miedo Y ahora... Está full Pero su mejor alumno, ¿sabés quién es? ¿Quién? Martín Garabal ¿En serio? Todos los días dicen que está hecho un toro Que levanta estocada Sí, sí Me lo cruzo re seguido acá Se está definiendo Está hecho un toro Martín Garabal, ¿en serio? Está medio adicto Medio adicto, ¿no? Entró en la adicción No, no, no Por eso es una Por eso es una Ninguna adicción es buena Pero entre todo es sano Y es algo que nos hace bien Que nos motivamos a progresar con esto Aparte Rufi En cada repetición te dice Dale toro, dale, dale Torito Oubi, dale Oubi, dale Oubi, dale Con otra idea Como esta Para los vagos Como de Está bien, deja Ya está Si querés hace 15 Ya hiciste 6 Hace 15 o 6 Lo que quieras Anda a casa Hoy libre Hoy hace 6 Y volvete a casa Y vos te vas re contento Y tenés como diciendo Uy, ¿en serio? Sí, en serio, bro Es bueno eso O sea, de no solamente Obligar o Motivar a la persona A dar el máximo Sino que hasta acá llegaste Está perfecto Está más que bien La próxima va un poquito más Es la clave esa ¿Tenés 10 minutos? Claro, porque si no ¿Con quién entrenás? Con el manero Con el lema Bueno, porque tenemos muchas preguntas Entre los niños ¿Son todos famosos? ¿Ya te vas? ¿Entrenamos toda gente famosa? Pasa que uno Y a Betty Coty Mirá Famosos y Betty Coty Que es una piba genérica Pero no soy una piba genérica Betty Coty No, no, se llama Betty Coty Betty Coty Y ella no es famosa Y la entrena igual Bueno Pero él entrenó a Pacino Cuando vino a hacer An Evening with Pacino Sí Estoy muy fachero ¿Cómo? Sí, sí, sí A levantar, remeritar un poquito No, no ¿Está definido, Rufi? No te quiero hacer Ya te vimos en pelotas De toque, de toque De toque Bueno Tranquilo, permiso, Rufi ¡Cogerme! Pará, Homero Volviás en el tuerco Tiene oblicuos ¿Qué es eso? Estos son los oblicuos Ahí están, estos son los famosos oblicuos Pégale dos tiros No me exponga No me exponga que está viendo mi germe No, bueno, tranquilo, Rufi No, acá es un pajero Ey, 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 ey ¿Qué es todo esto? Igual el fitness No me exponga, bro ¿Cómo, cómo? Pará, dale el El fitness no es estética El fitness no es estética ¿Qué es? Nos hace bien a todo el cuerpo A la cabeza Sí Sí Y lograr sacar nuestra mejor versión Bien Sí Yo admito que desde que empecé a hacer gimnasia Me siento de mucho mejor humor O sea, mentalmente me hizo muy ¡Bien! ¡Bien! Es por ahí Es por ahí Sí, sí Pica, la ganancia tiene esta Sí De repente es Pero sí Bien, porque la gente empieza fitness No, todo marcado, todo trabado No, no es por ese lado Igual yo estoy marcado y trabado Me gusta Sí, marcado como estafador en el barrio No, la comedia es tremenda Respira comedia él No, pero Estoy motivado, estoy contento Porque esto es 50-50, ¿no? El entrenador y su alumno Porque si mire progresa Yo progreso Oh, mi hijo me dice Quiero entrenar con el Rufi No ¡Vamos! No, 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 no Bueno, tranquilo No, no No, no No, con vos no Vos quebrás familia a dos manos, ¿no? Vos rompés familia a dos manos, ¿no? El chino Suárez Son muy profesional No, no No digas así, ¿eh? No digas así No es lindo, no es lindo No hables así Es así Es más, utilizó la palabra ya El verbo rufianar Así que tú Sí, sí, sí Rufianar se transformó en verbo Es un verbo, rufianar Pero no Creo que está bueno dejar el mensaje De que el fitness es no solamente estética Sino que más que nada salud Y nos cambia el humo, la buena energía Y logra sacar ¿Cómo te llaman tus dos gatos? ¿Cómo? Tus gatos Tengo dos gatos, te llaman proteicarbo Es hermoso Es precioso ¿Cuántas cosas distintas? ¿Cuántas papotas distintas se pueden tomar? A ver ¿Qué vamos a iniciar ahora? Decirle lo que vamos a iniciar Lo que vamos a comprar Lo que vamos a comprar Ahora vamos a hacer un plan de testosterona No, mentira Vamos a hacerlo No, no Vamos a ser más que nada A ver, cosas que están comprobadas científicamente que funcionan Siempre con el aval de un nutricionista, ¿bien? O un médico dietista Bien Vaya vamos bien por ese lado Y después, obviamente, la proteína Sí Bien, que es la base, la madre del músculo Sí La prote, ¿verdad? La proteína Y después creatina Que la creatina está comprobada científicamente Que suma no solamente para lo que es la musculación Sino también tiene un montón de beneficios fisiológicos ¿Cuál es la mejor marca de esos productos? Ninguno de los que es Bueno, no, pero son importados A ver, es muy loco porque GNC no va a pautar acá Claro Lo que es necesario Lalo, ahí encuentro en Olga Hola Lalo Qué loco se ve acá ¿Cuándo lo llamamos a Lalo? Listo, después te llamo y arreglamos para la semana que viene Qué lindo que es Qué buen hombre, boludo Qué hombre Qué hombre Qué ejemplar Qué ejemplar bien hecho Gracias, Lalito ¿Me decías, Rey? Qué es loco que una marca nacional Vamos, un ejemplo de plata, ¿no? Un kilo de prote vale mil pesos No sale eso ¿Cuánto llama un kilo de prote? Un kilo de prote mil pesos ¿Qué pensabas? ¿Un kilo de prote o un kilo de aire? Aumentaron las prote En la capital federal No puedo terminar de entrar a mí Dale, dale, dale El dólar prote Dale, forro El dólar prote Aumentó el dólar prote una vez más en capital federal Un kilo de prote cuesta mil pesos nacional ¿Qué es polvo? Sí ¿Y proteína de qué? Tenemos proteína de suelo lácteo ¿Qué le más se utiliza? Huey protein ¿Sí? Y proteína importada cuesta 15 mil o 20 mil pesos el kilo Es mucha diferencia Se basa en la pureza de la prote ¿Y hace mejor el músculo o es lo mismo? Es todo como la falopa Me gusta esa logía Muy fitness Es como la pureza polvo ¿De qué están hablando, chicos? Está la peruana La prote Hoy justo hablamos conmigo de la maca peruana Que suena el guisante Es buena La maca es tremenda No, no, no Por favor No te pasas de maca que das igual de duro Se toma la mañana es un guisante peruano Pero Todo lo peruano es bueno, todo Sí Tal cual Incluso la introducción para mí La gastronomía mejor del planeta Sí, olvidame Por eso tenemos ¿Verdad con esa? Yo estoy re con esa, sí Uy, ¿vamos a comer? Bueno, sí Dale Ahora mismo Vamos a la mar Vean comida ahora Escuchá Bueno, para Ay Nada más está de manero, pero bueno Anda, anda con el tema Pará, ¿te venís? Bueno Un día, un día vengo Tranquilo Un día vengo y charlamos bien de fitness, de entrenamiento Y hacés una rutina conmigo Hacés una rutina acá Ya va entregueno, ¿eh? Chicos Bueno, muchas gracias por haberme invitado Jim, bro Vale, bro ¿Vas al ciclo en vuela en pez de lectura de poesía y gym y fitness? No, pará que esté hablando en serio Eso lo hizo en edición especial Que éste leyó poesía en pelotas Ah, ¿en serio? Sí, en lúdico Sí, en lúdico en especial Sí, pero dame a Martín ¿Y quién le diste? ¿Lo elegiste vos el poema? ¿Hiciste fitness también? ¿Cómo? ¿Hiciste fitness también con la poesía combinado? Sí, obvio En cuero se me embola leyendo Ahí Muy bizarro, pero Le metimos, le metimos mucha actitud Mucha onda No, no, me la dieron ahí para leer Ah, sí Igual soy un gran escritor también Ah, ¿todas es? ¿No me viste la publicidad ahí con el chueco? Actúe, la publicidad está firme Ah, sí, ahora lo va Fue un nanosegundo apareció 12 horas de grabación apareció en mi cara Está tirando LinkedIn el Rufián Qué personaje hermoso Chicos Muchas gracias Cuídense mucho Adiós Ya, bebé Gracias por venir Ah, ¿no? ¿Cuántos entrenan igual? Yo estoy entrenando Lo que pasa es que no puedo a la mañana porque trabajo Es caro el Rufián, ¿eh? Déjame que lo diga porque te sirve, que diga Es caro el Rufián Igual es, ¿verdad? Chicos, muchas gracias Gracias, bebé Ay, gracias Y justo un peruano escuchándolo dice Jorge Chávez Hartley Por favor, amigo Tenés la mejor gastronomía del planeta Tierra Y los mejores sabores del fucking universo ¿Te animás a hacer ceviche? Perú Ceviche Un día acá Perú Perú ¿Sabés el ceviche? Perú Uy, qué bien Hacelo acá, boludo Dale Yo hago ceviche también ¿Sí? Sí Hagan cada uno un ceviche Bueno, para, anotemos Concurso de ceviches Anota Concurso de ceviches ¿Quieren hacer su pedido de ingredientes? Dale ¿Ahora? Y cilantro ¿Me encargo de general? Y sí, de general Porque no, creo que los ingredientes van a ser los mismos Algo que le agregues Yo cambio algo Tengo un truco ¿Ah, cambiás algo? Pero vos haces lo que quieras Yo tengo un truquito Bueno, para, ¿qué querés? Mero, lenguado, pescado blanco Eh, y un salmón blanco ¿Salmón blanco? Lenguado usen Bueno, lenguado, dale Lenguado que es como el típico para... El más común Sí Pesca blanca Sí, sí Dos filés de lenguado Sí Y también unos langostinos Cocidos, por favor Llegaron las aguas Uy, pero esta es de más de dos Está bien, dos veinticinco Perú Ok, gracias Eh, eso Una ramillete de cilantro Cebolla Cebolla morada Sí Dos Maíz cancha crudo Eso Maíz cancha que yo lo salteo y lo traigo Porque si te viene Ay Ay, qué tipo pelotuda Y pero porque me... No lo viste Vos lo viste entero De repente yo lo vi, no lo había visto Pará, maíz canchita Está un... Rocoto Rocoto Un par de putapare... Uno o dos de putapareo más picantín Para ponerle dos o tres rodajitas A mí me gusta picante Sí, boluda Perú Ocho limones Dos limas Ajo Apio Venía a Perú Apio Sí, para hacer la leche de tigre Apio La batata Esa la... Sí, vos es que no le pongo eso Que es tipo... Vos estás quieto, no podés eso No Pero le ponés un... Siempre le ponen como un patatón El choclo también Que tampoco Tampoco Mango no Pero qué es el ceviche de mañana Le queda re rico igual Sí, sí, sí Lo argentinizan Ají amarillo Ah, ají amarillo Anda a una verdulería Peruana Va, que tendida por peruanos Garantía de confianza Y venden unos sobrecitos Así, naranjitas Que... De ají amarillo en pasta No son picantes Cuatro Perú Perú ¿Qué más? ¿Qué es Cancha Clave Verde? Que ponen todo el tiempo ¿Algo que vos tiraste, Homer? No, no, no Es mi alias De mi cuenta bancaria Si quieren donarme plata Me la pueden donar en Cancha Clave Verde ¿Es real? Es mi alias Cancha.clave.verde Cancha.clave.verde Nada, ahí junto para la lucha Que estamos emprendiendo ¿Qué lucha? Esta lucha ¿En contra tuya? ¿Cuál? La lucha En Vorterix pasamos Su lucha, mi lucha Claro ¿Por qué está la gente Que tira máximas? ¿Agua no más de un litro por hora O van a morir? Bueno, pero ¿sabes las cosas Que hemos comido Y no morimos? Nos va a matar esto Sería re He desayunado porro Con chinchulín en frío Y me va a hacer mal Al agua Te vas a morir Casco el agua Casco el chinchulín frío Me he pajeado Mientras comía mollejas ¿Y vos querés que me voy a morir de esto? No Pero por favor Para que esté mucha gente Y aportando Lo de la receta Bueno Vamos a hacer ese bicho en vivo Yo he raspado el hielo Del freezer Cuando el freezer está roto Y desarrolla toda esa escarcha Toda No está roto No es no frost No es no frost Y ahí raspás Y al fernecito directo El glaciar Chao Y me va a hacer mal Un litro de agua en una hora Uy, esa es de 12 Así de la nada No sigue ¿Cuánto va a durar esto Luke? Y decís vos ¿Lo de la gimnasia? Es re pesado No, yo creo que Si está metido dentro de su rutina diaria Sí Es sostenible Hasta fin de año O después de enero Puede sobrevivir también No, en vacaciones Siempre se cortan los entrenamientos No, pero vuelve Sí, vuelve Vuelve Mientras lleve a Bernadita al colegio Porque ahí le sobra un hueco Me parece que viene a llamar la atención acá esto ¿Qué pasa? A ver, a ver Todavía no están escuchando Pero hay un par de personas Haciendo como una intervención artística enfrente Y para mí vienen acá Yo no veo nada Ahora mío ¿Los ves? Una señora Y toda gente vestida de blanco Al lado del cartel de Pati Ah, no lo veo de acá Ese cartel de Pati que está ahí Es nuestro Que dice recontra por acá O sea, la redacción de cartel La hicimos nosotros Como vino el jugo El pura, pura no sé qué La vez pasada Sí Yo me fui Salí acá Y a dos cuadras de acá Estaba el chabón con el traje Al lado de Blanco Llorando quebrado ¿Quién? El del jugo El del juguito que bailaba Ah, puro, puro Estaba re mal el chabón Porque no lo enfocamos Vino un vestido de jugo A bailar el lunes Ay, no Y no lo enfocamos Porque es plata ¿Viste? Como es No, claro, claro Señora La vida es guita Señora Pero ahí no vienen acá Señora ¿Esto es algo de Dios? ¿Ustedes qué están? Señora, ¿qué está entregando? Como un ángel ¿Eh? Viandas Volantes Volantes Bailantes Ahí están Ahí están Ahí están A ver, a ver Amigo, es de la carrión Por favor, córrasé Ah, ok, ok Ponchame la calle Ah, te dije Te la canté No, me encanta esto igual Me encanta A ver, Goni Andá, andá Vayan, vayan Vos estás cerca de Uy, 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 uy Se está generando algo Se está generando algo Ah, claro Hay que poner un micrófono afuera Es una de las cosas Que le dijeron a Lucas Porque es verdad Están Escuchen, no hay micrófono ahí Esperen, esperen que no hay audio ahí A ver, dale, Goni Más rápido ¿Quién es el que se comunica? Hola Hola ¿Quiénes son? ¿Nosotros? Sí Somos de Floresta ¿Y usted? De acá, de Olga Pero, ¿a qué vienen? ¿Es un chivo? ¿Es música? Es un chivo ¿Puedo para producir nuestra obra de teatro? Ah, muy bien A ver Pero acá tenemos de todo Tenemos un músico Ah, la pelota Sí, yo de Floresta Yo creo que me voy por las pesas Y me estoy viendo Estoy entrando al cielo No, no, estás viva Ah, ok, ok ¿Vos andás diciéndome? Esto es este show Es una obra de teatro Hay otro ya esperando Con el instrumento en mano Sí, sí No, estás a hacer música Limpiar Es lindo que cada tanto tengas esto, boludo Sí, obvio Por eso fue esta esquina elegida, ¿sí? Lindo Y por eso acá había un local Y los coimeamos para que se vayan Ay, quiero saber qué había después Eco Alcinamotos Ah, mirá ¿Cómo fue? Venían monopatines ¿Cómo fue? Se despertó un día a la mañana Con un fierro mío en la pierna Le dije, tómatela Tocá, dale baja el alquiler O sos cartílago, le dije Está con esas, Miguel Eso no es Y no es un chiste para el aire No es un chiste para el aire Tocá o sos cartílago, le dije Pero no es colmear eso Sos gelatina Sí A ver, pará Hola, hola ¿Me escuchan? Sí Disculpen, nosotros nos tenemos que ir No queremos molestarlos Pero, ¿ustedes conocen el teatro No Avestruz? Que está acá en la calle Sí, claro Sí Ah, bueno Bueno, el día sábado a las 18 horas vamos a estar Si nos quieren venir a ver Bueno Están más que invitados Gracias ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llaman? Floresta Reunión de cosas agradables y de buen gusto Bueno, chicos Bueno, gracias por hacer cosas Gracias 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 por hacer cosas para embellecer este mundo Gracias por dejarnos hacer cosas Por favor, por favor Gracias, chicos Go Keys ¿No tenía ese teclado? Que viva el teatro independiente, carajo Ya viene con el parrantito ¿Qué dijo, Goni? Que viva el teatro independiente, carajo Estoy de acuerdo, Goni Bueno, le regalamos a Chogan Berro ¿Eh? Le regalamos a Chogan, va No, encareció el penete Eso ya es barato Eso es de junio Ni bien arrancamos Respirá, respirá Regajenlo, ustedes también del otro lado Es todo, mucha intensidad Muchos días seguidos Me restaba para esta, amigo Bajá la luz, amigo Uy, sí, un poco Bajá toda la luz Vamos a descansar cinco Como en la guardería Los de puta te cobran para que duerma la siesta en la guardería Inhalo en uno Ay, qué lindo que seas Ay, no sabes lo relajante que seas Así despacito, pregunto ¿Vamos a hacer el viernes lo de las burgas? No ¿Por? Podemos También tener reuniones de producción y charlarlo fuera de la noche Es que no tengo tiempo fuera de la noche Sí que tenés tiempo Lo que pasa es que lo gastás entrenando con el Rufi Y lleno al fallo No, 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 vida Bueno, está bien Por algo cuando llego acá Me quedo en pija en frente tuyo y digo Día ganado, bro Sí, eso es desagradable Te voy a pedir que no lo hagas nunca más ¿Por qué no se hace lo de las hamburguesas? Lo de las hamburguesas no se hace por cosas No importa Después les digo Por taca, taca Pero yo quería que lo haga, que se haga ¿Eh? Sí, sí, yo también quería que se haga Y Miguel lo anunció al aire ya No lo anunció, lo pidió, que es distinto ¿Se puede o no? Ok El viernes vamos a hacer lo del ceviche y listo Ah, bueno, entonces si vamos a hacer lo del ceviche Vamos a producirlo bien Uy, vamos a comer un re rico ceviche, boluda Sí, porque yo estoy hasta el viernes Entonces quiero estar ahí Hombre, ¿querés que en vez de competir Hagamos juntos uno espectacular? Yo no pensaba competir Pensaban hacer juntos así Sí, hagamos uno entre los tres Y yo le bajo data y nos compartimos data Quiero aprender, así que estoy Entonces lo que habría que traer Si Un anafe Un anafe Sí Uh, acá perdimos No, Miguel ¿Todo bien? Vamos, aguante Aguante River, dice Un anafe Un anafe Y maíz canchita ¿Sabes dónde se compra todo? Casa China Linda que la Argentina, eh Ese espécimen no está en otro país De todo el mundo Ya lo hicieron cagar en otro país No, 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 pero no está ni, no lo ves Es una mezcla de porteño De todas cosas distintas olas migratorias De la Argentina Es único Es una combinación de corrientes culturales Claro Me gusta Uh, qué linda que es la Argentina, carajo Todos los climas, todos los relieves La cordillera, el mar Uy, mamá El vino Las mujeres Las mujeres Trolo viejo Bueno Sí, bueno Las empanadas Uh, las son Sí Nosotros no estamos ni cerca De los hombres más lindos del mundo, ¿no? Porque nosotros O sea, mucho Se habló mucho de las mujeres más lindas del mundo De la Argentina Pero que nosotros Como en qué puesto estaríamos Es de puto decir que hay hombres lindos en la Argentina ¿Perdón? ¿Ah, sí? No, no, me parece que como eslogan de país No podés permitir tener un país puto Claro Claro ¿Entendés? ¿Y cuál es un país puto? Bueno, hay países que son más putos Amsterdam Todo Europa No es un país Europa oriental es todo puto Bien Después, Europa oriental, heterosexual Claro, menos puto ¿Sabés qué hombre para mí es seductor? Como quieras que sea Sí Si tengo que mandar a competir ¿Este es Antil que viene en bici? Sí Hermoso Con razón Yo me lo crucé muchas veces en bici Y lo saludé Y no sabía si era él Justo Justo no vino motorizado, digamos Volvemos a la luz habitual, por favor Pará ¿Qué está música? Ay, no me acuerdo Ah, el hombre italiano El hombre italiano es el Bueno Sí, entonces el hombre argentino El hombre argentino es europeo Telefono, señor Emiguel Sí Sí Es un pelotudo que tiene mi número Y comprueba que es el mío Porque suena cuando estoy al aire No tiene más números ocultos Ya fue la de los números ocultos No decía oculto Decía Horacio Rodríguez Larreta Ah Eso es como un teléfono oculto también Sí Está bien, Iwell Sí, Horacio, ¿qué hacemos? Hiciste lo que está haciendo todos los políticos No lo han de bien No lo han de bien Sí Humor político Humor político ¿Querés hacer una mención comercial? Ay, ¿sabés qué me irrita a mí? ¿Qué cosa? Escuchar tantas publicidades No Sí Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Dab Men Con un cuarto de crema humectante Como en todo el universo Dab Que cuida tu piel Dab Men 72 horas de protección Without irritación Mirá A ver qué Dab Men A ver qué hay A ver Me gusta el mirapo que parece que va un tape Esto es uno para cada uno de nosotros, ¿no? Tomá A ver Abrilo Desglosalo Acá hay más desodorante ¿Esto te lo vas a llevar vos? No, lo vamos a... No, dejémoslo acá para el que necesite desodorante acá Sí En el baño En el baño, tipo... Tipo de tiro Después de entrenar Agarran uno y... Qué rico olor tiene la funda Olor a hombre, a ver A ver, olor a... Olor a hombre Ah, olor a hombre Sí Oh, qué olor a Luciano K Pero qué... Sí, muy rico olor la funda La funda tiene la funda, ¿viste? Olor a auto nuevo tiene Está de... Es corte... El verde no tiene tanto olor a hombre Cortelata de zapatero, ¿eh? Mirá, fíjate Como que hay un poco de hombre Pero no tan hombre Extra fresh Extra fresh Cítrica A mí me gusta el black El... A ver Este El invisible drag Ese es el que usás vos Sí, este es el que uso yo Yo uso... Este más hombre ¿Y yo el que uso ese? ¿Sabés cuál usé siempre? ¿Cuál? ¿Siempre desde el colegio? El dab Barrita Bueno, ese es el que... Ese es el que sigo usando yo Es como una banela Infalible Infalible totalmente Sí, sí, sí Que es como un dildito Sí, no hace falta que sea todo sexual igual Pero no lo compartís ese Y no Va, no sé ¿No se comparte eso? No, porque te quiero... No, no se comparte Porque tengo un amigo Que por ejemplo No compartía el jabón Está bien Y el jabón está bien Que se comparta Porque el jabón Para El jabón ya limpia Es imposible que el jabón esté sucio Puede tener pelos Pero nunca está ¿Cómo es imposible, Lucas? El jabón limpia Pelusa, pelo Es como que el alcohol se ensucie No existe que el alcohol se ensucie Pero el jabón no es desinfectante El alcohol sí ¿O no? El jabón es todo limpio Limpieza y solo limpia Lucas, si vos agarrás un jabón Y te lavas el culo Y queda sucio Sacá para... Sacá por favor el coso El jabón está sucio Hasta que se enjuaga Sí Sí, bueno El jabón no queda sucio No se pega la suciedad El jabón Tiene pelos Sí, bueno, pero con el agua se va eso Hay que tallar una capa El jabón Claro, sacarle un skin Y queda bueno La pregunta es existencial Es ¿Existe que el jabón se ensucie? ¿Existe un jabón sucio? Sí, tiralo al piso Vas a ver Si lo secás y lo ensuciás Sí Si está húmedo No Y hay contacto con el agua Para mí todo se va yendo Todo lo que limpia del cuerpo se va yendo En realidad todo se va yendo con el agua Hacete una serie Con esa de 12 ¿Con esta? No, no Con la que tenés al lado Amigo, re tranquilo Con la que tenés al lado Subió Es oficial, ¿eh? Un informe muestra que el consumo de marihuana subió del 7,8% al 13,8% de la población Subió un 5% Bueno ¿Y cómo se comprueba eso? La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Cedronar y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, difundieron este jueves los resultados de la encuesta nacional sobre consumos y prácticas de cuidado Entre los datos más significativos, la encuesta muestra un fuerte crecimiento del consumo de marihuana 13,8% de los encuestados manifestó haber consumido marihuana con fines terapéuticos y o no terapéuticos en el último año ¿No es culpa nuestra? El porcentaje es mayor en los varones que en las mujeres, según esta encuesta ¿Es culpa nuestra? Sí ¿De quién es? No sé, sentí que tenía que hacerme cargo de algo Bien, no, porque hay un, el típico debate barato es, ¿cuando algo se hace legal uno lo empieza a hacer? No No, lo empieza a hacer de maneras más seguras quizás Ya sé, pero no te hablo de abortar No, no, hablo de porro Sí Sí, de porro, estrictamente de drogas Sí, ok No, cuando, sí, más seguro más vale, pero digo, cuando se legaliza la marihuana, ¿la marihuana en qué instancia está en Argentina? No está legalizada ¿Se puede fumar en la calle? No No Ok ¿Se puede plantar con reprocan? Sí ¿Con una justificación médica? Sí, hasta nueve plantas, igual la justificación médica es muy amplio Bruxismo Ansiedad Ansiedad Compromisos comerciales, bro Creo que estar una semana perdiendo el tiempo ¿Vos le vendiste publicidad a esas marcas? Sí, bro Pero eso es lo que Vos le preguntaste al equipo Y a más de uno le dije que era el hermano menor de Migue Mayor en todo caso, parecés más grande que yo Sí, sí, ya sé, pero le dije que era menor porque no me animé a eso Perdón que te diga, Homero ¿Blockbuster te puso plata para que lo promociones? Sí ¿Paná? ¿No puede ser la otra? ¿Paná de Canerlains también? Sí, Larpon Gracias Uy, Bascolet Dame todo el Bascolet Me decía mi abuela No, güey Qué vieja de puta ¿Viste que peligroso es cuando no te contesta nadie y hay un bache? Sí Mejor responde, güey Porque ahí es el inconsciente, ¿no? No, cuando hay un bache de silencio es la típica puntina al medio Claro Está la pelota bollando en el área, puntina al medio ¿Cuánto cerraste con cada una de las marcas? No ¿Cómo es el tema, Guita? Anteojito no adelanto Eso, eso me gusta Perdón, ¿lo hablaste? No, pero no existe más Eso, qué gran logo Acciones ahora Los colores de Olga tiene El tigre de eso El tigre de la eso era, ¿no? No Eso pidió zona ombligo Ah, te pidió Vos, Pau, cobrás mi distinto Es corte camiseta del descenso Auto de TC ¿Es la campera de la mole-moli? Claro, exactamente El auto de TC, ¿viste? Que nos dejan un espacio sin auspiciar La mole-moli cuando estaban en el video Yo tengo que cumplir esto todos los días, ¿eh? Sí puedo ¿No preferís nombrarlo en vez de Te parecer un arbolito de Navidad? Vos no te animarías, por ejemplo Yo creo que vos podés revivir esta marca Fuerte Volver a hacer Prefiero hacer una hamburguesería nueva Sí, pero es el Pampernic Apunta a la nostalgia La nostalgia está re de moda, boludo Es la hamburguesa argentina En Buenos Aires Yo me quería en Rosario No existe Pampernic No existía Para mí en mi vida no existe Pampernic ¿No tenían? Creo que no Para mí lo primero que llegó fue la M Y después llegó el padre de la M Que es Burger Y después Ahí, shopping del siglo Uy, esos puchos No podés tener marca de puchos O menos Pero creo que llegás un pucho de eso Lo metés adentro del último pabellón Y te piden un pucho Y te das un bícero Y decís Prefiero no fumar Dejá, dejá Esta está chequeada ¿Esa está chequeada que no existe? Está chequeada que no existe Y que no, y que no, no ¿Qué no va a existir? Es en el brazo, boludo En el brazo, acá Bícero y no existe más Estamos seguros Los B8 existen todavía No existe más Los B8 ¿Qué es un motor? No, es un, era un cigarrillo ¿Cómo se va a llamar B8 un cigarrillo? ¿Cuál es el peor pucho que fumaste? Yo el Palm Uh, el Next Uy, ese, 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 ese Y bueno, B8 es medio Next Bueno, Red Point también ¿Vos fumás pucho? No Red Point, que es como un Lucky ensamblado en una zanja Exactamente Sí, 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 sí Exactamente Sí, es un Lucky adaptado Además, se corre el rumor De que en realidad, nada Las tabacaleras son dos en todo el planeta Y que lo que hacen es tener como distintos procesos del tabaco Y hay veces que es como, bueno El Paco del tabaco Entraron murciélagos y nos cagaron toda la cosecha Bueno, armó otra marca Sí, claro Armó otra marca con el, limpialo, primero lavalo así nomás Con agua Limpialo, secalo Y armó otra marca y vendelo Todos son de nobleza Y después levantala Es que es más barato armar toda una marca Que tirar ese container de tabaco Es que son todos de nobleza Pijardo Claro Pero me, mira, Rodeo Parliamén No, Parliamén es una marca seria, chicos Melbourne Uh, esos son tremendos Eso lo entras a San Onofra Y no te lo dejan entrar Porque dicen que son ordinarios Mirá Uh, que anas fue un puchito, amigo No, no No, no, no Estás re bien Salí ahí, bro ¿Hace cuánto no fumás? Salí ahí ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Qué? Que ahora cuando nos vayamos de viaje ¿Qué? Yo nunca viajé sin fumar Yo nunca viajé no siendo fumador No, pero perdón, no ¿Qué cambia? Igual podés fumar afuera del país Ah, el cáncer de pulmón se erradica ¿Es solo acá? Claro Es como la gente, es como la monogamia ¿Cómo? ¿Qué? Pero mi hermano no creo que le piense lo mismo A ver, a ver, a ver, a desarrollar Preguntale Charlalo Porque hay mucha gente que opina que la monogamia Es por un límite geográfico Es como no ir a votar Claro, boludo No 500 kilómetros Un poco más Tiene que ser certificado Pero 10.000, 12.000, 15.000 kilómetros Vos con otra persona No es lo mismo No es infidelidad, digamos Y yo soy re monogámico No soy poligámico Todas esas cosas Ni en pedo ¿Sabés que esa semanita fumaría? No Pero tengo miedo de volver Y tener que volver a dejarlo Sí, 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 sí Porque refuerza para el cerebro Que él cuando está lejos Cuando está lejos Hace eso nada más ¿Entendés? ¿Qué opinan? Tipo, los leo ¿Fumo o no fumo? Por favor, hagamos una respuesta ¿Vos no sabés lo que le cambió La energía a este tipo? Desde que dejó de fumar Es luz ahora, boludo No se cae Sí, es así Pero boludo Bueno, la falopa es luz Chicos, la falopa es blanca Sí, es irónico esto Sí, como Dan Breitman Que ayer después de todo lo que dijo Dijo, hay que aclarar Que es toda una broma Dijo, y sí Te hacen el borda Ya sabemos de quién somos La colifata Claro En el borda Hay que avisar que somos psiquiátricos No, ya estás acá Te tengo una mala noticia La sede Palermo del Borda Bueno ¿Se prendió fuego el jardín de mi hija? No, no No ¿Por qué iría a decir eso? Tipo, una mala noticia Pero vos te imaginás que yo haría un chiste como Te tengo una mala noticia Yo me asusto cuando la gente dice eso Yo ya estoy asustada ¿Vos no sabés? Todavía ninguno de usted lo vivió ¿Qué? Ok Uh, no ¿Allá? Sí, pero Todavía ninguno Ninguno Vos no tenés hijo, vos no tenés hijo, vos no tenés hijo Acá nadie tiene hijos Ustedes no saben lo que es que tu hijo esté en el colegio Y que te llamen del colegio No, me mato El momento en el que el teléfono suena No, me mato Y dice colegio Y lo mejor es porque debés una cuota O porque perdí una zapatilla Pero no sabés lo que es No sabés como atiendo ¡Hola! No, es ¿Todo bien? Sí, sí, sí Y ahí perdés seis años cuando respirás Seis años de vida No sabés Sigamos Se espera que el huracán Idalia Llegué hoy a las costas de Florida Ah, bueno Y muy lejos igual Agarrás todo outlet igual Idalia se llama Durante Agarrás todo outlet mal Es de todo Porque Es feo lo que te digo Pero vas a un Walmart Todo arrasado por un huracán Y salen dos mangos todos Y saqueás Y no, pero compras re barato Y sí Yo fui después del Katrina Hace mil años No sé, 2005, 2008 Y volví con un montón de ropa Si no es en la peatonal Florida Tuve que comprar el Quitamancha nada más El Tide Claro Lo lindo es que podés agarrar cosas En más que nada precioso Casi ni pagando Porque se los chupó Al encargado del lugar Mirá Claro Entonces solo hay mercadería De hecho mucha gente va Y se pone el cinturón En la puerta del Walmart Y espera que se lleve A los encargados el huracán Claro ¿Entendés? Sí A cinturonado Vos tenés que aguantar Nada más Aguantás, 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 aguantás Y cuando pasó El samba Entrás corriendo Es un poco el samba Entrás derecho Durante la tarde de ayer El centro nacional de huracanes Nosotros tenemos un centro nacional de huracanes Pasó por Cuba El lunes por la noche Según el instituto de meteorología de ese país La mitad occidental de la isla Fue afectada por la tormenta Ya está, lo mandó Cuba No existe más Cuba Cuba no existe más Y va a ser un Starbucks reserve De manera De los Estados Unidos ¿Qué, Goni? Ahí estuvo todo el trayecto De Cameron Recién mientras vos hablabas Lo que veíamos era Todo el trayecto del huracán Y lo que se espera que haga Lo ponés de nuevo y lo explicás, Félix A ver De conflictivo Bueno, nada Pero eso es lo que va a pasar Lo que podría llegar a pasar A ver Este es el trayecto que haría Eso no está Miami Con las medidas No Estas son las ciudades que tocaría Miami como tal En principio no se vería afectado Como ese Como esa peninsulita Que acabamos de ver Pero muere gente Cuando pasa esto en los Estados Unidos No O sea, sí Pero no es que es masivo No baja el avión No es tipo fin del mundo Digamos No es tipo fin del mundo Se suelen redirigir vuelos O a estados cercanos Si es que no los agarran a tiempo O se suelen cerrar los aeropuertos Por lo menos el de Ford Yo me llevo a morir Qué miedo igual Estuvieron en algo más o menos cercano No A mí me agarró un San Andrés, Colombia Que es re en el Caribe Enfrente de Jamaica Sí Y también como que en un momento Escuchaba una diciendo como ¡Va a ver huracán! ¡Va a ver huracán! Dijo, viste Como mientras limpiaba el piso Yo dije como ¿Qué pasó? En San Clemente no pasa ninguna de esas cosas No, que viene tormenta de viento Y de pronto pasó una Una chapa de un techo Volando por la ventana ¿Entendés? Y todo el hotel Empezó a hacer como Y decís Y no fue un huracán Fue unos vientos huracanados Eso es lo que más miedo me da Pero te cagás en las patas mal Porque te sentís muy vulnerable Me pasó un Carlos Paz Que yo estaba en un hotel Re chetito Ahí como que tenía como una pileta Medio con forma de riñón Así Medio bien Piletón 90 Y era re lindo Ahí al borde del lago Y se veía el viento Que se movían los techos del hotel Y yo dije Bueno Estas tormentas suceden siempre acá Esto está preparado para eso Corte A Se levanta el techo Bueno Y termina en la ruta El miedo de los vientos Para mí es ese Que un cartel de Toribio Chaval Te rebane la cabeza Claro Un cartel de alquila Que se te caiga arriba del auto Boluda O te decapite ¿Viste las piedras Que caen Tipo del lado de la cordillera Que capaz caen Sobre las rutas Pero le cae A un auto más pobre Una avalancha Sí, sí, sí Tipo Una avalancha Y tac Muere Siempre al Clio Nunca al TT Nunca Nunca una camioneta Nunca jamás En San Juan Que estuve ahora El fin de semana Qué lindo Saint John Saint John Con el mundo sismos Lo mismo Me contaban Cuando tuvieron el sismo El último No me acuerdo exactamente La fecha Pero fue muy potente Era sensación de fin del mundo Era gente Como agarrada así Directamente Como a las paredes Diciendo no sé Qué concha hacer Full catástrofe Sí, nosotros acá Como que no tenemos Esa experiencia No No arreglaron el micrófono Ayer No, pero no se nota Se había comprometido A arreglarlo No se nota No pasa nada Lucas, se nota acá adentro Pero no se nota afuera ¿Por qué les atrae tanto Hablar de USA? Contestá A mí no me atrae Hablar de USA Si la noticia hubiese sido En Barcelona Era una noticia Porque va a haber un huracán Amigo No, de hecho Pará Tengo otra noticia de USA Si querés Un cartel de Mauro Sergio Dicen acá A ver Sí, claro ¿Qué es? Son como una ropa Suéteres Sí, claro Mauro Sergio Tico Sergio Takini Esas marcas Está en todo el país Y yo cada vez que llego A un Mauro Sergio Me tranquilizo Como que Hay vida Mi país ¿Entendés? Mauro Sergio Y aparte El cartel es No sé Lo hicieron un día Con las letras del Word Con el Word Art Increíble Gonzalo Hiciste reír a Noé Tiene un gran valor eso En la película Twister Sí Colina Peli Habría que preguntarle A algún experto O algo Alguien de No sé Servicio meteorológico Que charla ya con nosotros Dale Porque me parece Que es una gran persona Entrá con la bici Me parece que es una gran persona Con la cual charlar De temas random De huracanes Entrá con la bici Sí Entrá con la bici Ah no Está con la maca Sí Hola Bienvenido Hola vieja Me gusta papá ¿Estás tranqui? Sí ¿Estás todo bien? Hola Tranqui Igual Es así informal ¿O no? Bueno Hay dos rubios Sí ¿Y? Muy hegemónicos ¿Qué te da miedo? ¿Tenés miedo de que? Ponete cómodo Auris Acá te operás Acá hay falta que no la comparte Porque estoy haciendo una dieta especial No, no la comparte Porque es angurriento No, porque no Angurriento y egoísta Es egoísta ¿Cómo andás? Muy bien ¿Vos? ¿Bien? Sí, muy bien Bienvenido Gracias Muchas veces te saludé Pensando que eras vos Y eras vos Más puntualmente En calle Arauz Y Córdoba Sí, me acuerdo de que te crucé Ah, eras vos Sí, sí Y yo dije Sabrá que soy yo Y yo era él Sí, sí Pero no te saludé Por, no sé Pudor No nos conocíamos Bueno, porque teníamos en bici Claro Y dio una de las estrellas más millonarias De habla hispana de música Digo En bici Claro Él tiene un hangar después lleno de Porsche y cosas Pero para no mostrar ¿Viste? Como David Byrne ¿Eh? Como David Byrne ¿Quién es? David Byrne El de Talking Head Que anda en bici Ah, ok Pero después tiene un hangar de autos Seguro ¿Qué hijo de...? No, no, no sé A ver, le va bien, le va bien ¿Para aparentar? Claro ¿Viste Twister, la película? Estábamos hablando de un catatrofe Soy fanático Te invitamos a charlar Porque pintó de... ¿Ya salió la nueva? La... ¿Vieron a ser como una nueva? ¿De Twister? Sí, no sé si el año que viene o... Yo estuve viendo mucho Charnet ¿Te gusta charlar? ¿Charlar? Sí, sí Pero tengo... ¿Me ves medio tímido o no? No, brudo Soy tímido igual Pero no, estoy para hablar de Twister No, pero capaz esperás que te preguntemos por tu carrera directamente O si charlamos de Twister No, no, prefiero hablar de Twister En Twister hay una escena en la que hay una vaca que vuela Sí Viva Sí, exacto Y yo quiero saber si eso sucede de verdad O si la vaca ya de una por el... Primero muere, entiendes, un pie paro cardíaco y bueno, vuela O si vuela un cuerpo de vaca Porque... Depende de la vaca si está entrenada y hace... Lo que digo es que una chapa, obvio que el viento la levanta y la hace volar A una vaca, no Claro, hace vela Claro ¿Levanta cosas que no hacen vela? Yo... Yo... Yo me la creí esa, la vaca volando Yo también Obvio que es divertido ver una vaca volando, pero... Y está bien animado, porque vuela así Se la lleva así Se la lleva en círculo Y hace... Sí Sí, sí, dice como ayudame, loco Patalea todo Co-Flight Twister Edition pone, por favor Co-Flight Twister Sin O Flying Cow Flying Cow Twister Sin Sí, ahí por favor Perdón, ¿no? Una vaca pesa entre 800 y 900 kilos Hembra 720 800 y 900 kilos son 1600 Comen medio kilo por persona Bueno, pero no se come todo de la vaca Sí, pero... No, el cráneo no te lo come Pero no te tiene hambre, Duque No hace gelatina, bueno Claro, todo, todo ¿Cómo el cráneo? ¿Un caldo? No se tira nada ¡Mira, ahí está, ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está A ver Uy, la mirada, esa desolación de esa vaca, por favor Es que eso no... Es imposible Es imposible Es imposible, ¿no? Claro, es imposible que estés volando la vaca y ellos estén así Exacto Que huele tan bajo y tan cerca La vaca, de hecho, si hay un twister, yo me agarro de una vaca Claro ¿Entendés? Dicen que hay que hacer eso Y sí, dicen que hay que hacer eso Estás acá en Palermo, te vas corriendo a la rural, pabellón Martínez de Oz Y te abrazás a una A un jerefor ahí, no te levanta nadie Olvíate, bro No te levantes Ay, me sigue el luce, boludo ¿Eh? Se queda de risa ¿Qué le parece? Una pulpería rutera, gordo Sacate un calco, boludo Está todo brandeado Pará, bro Por marcas que no existen Te están cagando, boludo Blockbuster no tiene sede hace mil años ¿Ya pagaron o no? ¿O te van a pagar a 30 días esas cosas? Te están cagando, mero ¿Ya te pagaron? Ya pagaron Ah, listo Entonces no ¿Qué edad tenés, Santi? 43 O 42 43 43 43 ¿Te sentís de? Pendejo, tardo O sea, sos un nene Soy, sí, me siento de 31 ¿Por qué 31? No puntual, aparte No, porque No, pero está bien Porque 31 ¿Qué es? Por ejemplo, yo siento que soy más joven que ustedes en este momento Pero no porque los vea viejos ni nada No, soy más viejo que todos ustedes Sí, sí Este, está así, confirmado No sé, me quedé como una Soy medio tímido Eso me pone en una cosa media Joven adulta ¿Y te gustaría no ser tímido? O yo así te amigable No, todo bien, no pasa nada No, porque cuando te pones a pelar O ejemplo, fuera de un show tuyo Digo, qué sé yo En lo de Mex Que te veo seguido ahí Ahí no sos tímido Ah, bueno, cuando tengo que cantar y eso Ya me acostumbré Entonces ese es mi lugar de no timidez Pero igual me acostumbré a todo Está todo bien Ya soy, tengo 43 años Ya está Y la vida de un músico Eso, bueno Me intriga tu vida Más que la música que haces Está en todos lados Ya la conocemos Pero la vida de un músico de tu edad Y teniendo la banda que vos tenés Que ya la conocemos Sí ¿Tiene algo de rockerina? O mañana normal Tipo mate así O medio rockerona Se vive de noche Se compone O eso es toda una zaraza ¿Entendés lo que voy? No, no entiendo No, no, normal Este, por ahí Santiago se despierta a las 12 Ahora no lo puedo llamar Dice de Sony Claro No, 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 me despierto temprano Me gustaría despertarme a las 12 Dormir un montón Pero me despierto solo temprano Y es normal Hay algo que se han reventado Claro, que sean reventados Porque si no Si vamos a ser todos iguales De oficinistas Todos iguales ¿Viste? Dejá que se tire la pileta Que tome falopa de colores Porque si no Va a ser igual el abogado Total, total Yo creo Por ejemplo Que cuando De hecho Parece más un rockero burlando Que Aznar Claro Al final Total Andy Chango parece el más rockero del país Claro Subió mucho Por ejemplo Chano Cuando empezó a hacer todas esas cosas Bien Un poco decían Che, cualquiera Y después dijeron Esperá, nadie está haciendo esto Alguien tenía que cumplir el rol De hacer un dado vuelta Chocar autos Claro García ya está García ya estaba jugando al Ludo en la casa Tomando mate Y ahora le toca al Chanito Igual Qué sé yo Yo en un momento hice muchas notas O acompañé a mi viejo mucho En Cosquín Rock En lugares así Y los veía Si no No era Tampoco el imaginario Que tenía la gente De que De que todos son Led Zeppelin Pegándose en la pera Arrastrándose por el piso Estaban todos tomando mate Antes del show Charlando Qué sé yo Si me pareció tomando mate hace poco Pero que era extranjero James Hetfield El de Metallica Que se clavó un tarahui ahí Sí, sí, sí Casi Creo que casi era el termo Que la esposa es argentina Entonces el chabón Y aparte el chabón es muy Que caza mate Casa de casa Pero el show era acá No, no, no Es increíble Sí, boludo Es espectacular Igual lo ayuda con sus adicciones O sea, hablando de reviento y todo eso Claro Calma la ansiedad Exacto Y el mate, sí Pero unaína por otraína, ¿no? Sí Mateína Ah, no sabía que le gustaba No, el mate, sí El mate ¿Vos, Luqui, podrías meterle a la mateína? ¿Para qué? No, digo Para reemplazar la cocaína Claro Bueno, está bien Te lo dijo él Y en vez de Y te quemás un poco el labio con la bombilla En vez de que te tengamos que pagar Acá la empresa El tabique de platino todos los años Para que no parezcas Voldemort Palero viejo y querido Amigo Amigazo Nadie te jugo acá No, acá podés traer Meté la doble esposa, bro Nadie te jugo Hago una pregunta real Ahora Es que tampoco sé si estoy tan de acuerdo Perdón, ¿por dónde te metimos? No, me encanta, me encanta Estoy pasando bien Muy bien Hago una pregunta real Tampoco estoy tan convencido de lo que estoy diciendo Pero es para que lo charlemos El tipo que es un rockero Y que vende la imagen de rockero Y que después Un martes a las 4 de la tarde Está tomando un tecito Con menta y jengibre Se tiene que hacer cargo socialmente De lo que está vendiendo Porque después el loco ese Vende una imagen Después hay gente que se revienta Porque se cree rockero Y cree que el camino O sea que tenés que tocar bien el piano Pero que también tenés que tomarte unos rayones así Para Porque así es el rock Sí Y después Digo Eso genera Víctimas de cosas El rockero que vende imagen de rockero Y no es rockero Pero para Los rockeros venden Venden Qué bueno que está tomando Mercado O el mercado de la música Y inventó estereotipos Que van por ese lado Yo no escuché nunca a Jimi Hendrix Diciendo Yo me tomo un ácido todos los días Está re bueno Que se lo inventan alrededor Lo ves y está re loco nada más Pero yo creo que hay que hablar con nombres ¿Cómo? Creo que hay que hablar con nombres Está como razón Bueno Jimbo Rizón Vamos Estoy de acuerdo amigo Amigos estoy de acuerdo Muy de acuerdo Bien Jimbo Obviamente que no nos conozcan Ni estén en la Pero me parece que están muertos Probablemente Con gente que nos conoce Ya estábamos Ya estábamos Bueno hablemos Jimbo Rizón El concepto de Rizón Sí Es la canción Pídelo así Eso es de Dors Y promovió mucho opio Viste Depende de la droga también Sí, el SD tomaba el Kia No sé qué tomaba Claro, pero no es lo mismo De uno que está re duro ¿Entendés? Es otro plan Pero bueno Pero murió así La música incluso También te lleva Murió así O sea Cumplió con lo que Pide el amigo Sí Bien Fue consecuente No es lo que pido No sé Digo Es Yo siento que hay algo Del rockero que A ver Pomelo no existe Porque es solo un invento De Capuzotto No, claro Pomelo es un mix Está inspirado igual ¿Eh? Está inspirado en alguien Sí, en paz No En Juanse En Juanse Juanse se enojó ¿En serio? En serio Sí, en su momento sí Ah, sí Bueno, pero es Juanse Es Fito Es todos un poco Es pasado O sea Es satirizado Es satirizado Yo lo escuché a Capuzotto Es decir en una nota Tengo todos los discos De Juanse Menos los últimos 10 Tipo ahí Qué lindo que es Cuando se eleva El barbeo En los medios Pero con calidad O tírense con de todo Estamos viendo arte Mañana es informal Es una cosa Hace mil años Qué lindo programa ese Sí Qué lindo programa Bueno, no sé No tengo un pensamiento Muy claro al respecto De eso Tampoco me voy a poner A juzgar al rockero Pero sí sé Que hay espacio de influencia El otro día lo dijo Creo que en el programa De Martín En el programa de Caraval Lo dijo Emo Orvillier Que dijo Nosotros nunca tomamos merca Nunca fuimos mucho Iria Culiaci nunca tomó falopa Iria Culiaci nunca tomó falopa Que también es verdad Adrián le dijo Como tampoco estaría juzgando A la gente Que de última Que si tuvo esa elección O si tiene esa adicción O si tiene ese hábito Porque tampoco está bueno Qué sé yo Pero Pero es verdad Que la gente capaz Le dice a él mucho Falopero, falopero Y no es el caso Claro Bueno, te trajimos Porque tu familia Te quiere ayudar Sale mi mamá al aire Que pase la familia Intervención Mirá como te corto Con un novaresio total Dale, dale Santi ¿Qué lugar ocupás En la música En la escena local? ¿Es en serio? No estoy leyendo No, no, no ¿Qué lugar ocupo? En serio Tu banda, tu música ¿Dónde la ubicás? Ah, qué sé yo No sé ¿Viste que por ejemplo Conociendo Rusia Que es una banda que a mí me gusta Sí Yo la ubico en un lugar Que está manteniendo vivo El rock nacional En su esencia Para mí lo está manteniendo vivo Esa llamita El ruso ¿Y nosotros no hacemos rock nacional? Por eso Sí, pero boludo Me refiero a Los ingredientes de García Paez Calamaro Sí, te entendés Perfectamente ¿Entendés? Es gracioso, perdón No, no, no Son graciosas ¿Les debe pasar a ustedes Que vienen personas Que quieran ser graciosas con ustedes? Es que no Charlamos y pintó Olvidate Pero tu música ¿Dónde la ubicás? Siempre a nosotros Nos interesó hacer Ir un poco en contra de eso Así que está bien El ejemplo Ahora Eso no lo tenemos Ahí como foco Para nada Pero siempre Cuando arrancamos Era hacer una música Diferente Que sentíamos Que no estábamos representados Que no estaba representada En ningún artista De los que salían en la radio ¿Pero por qué? ¿Por qué otro género? No, claro Por buscar otros caminos Alternativos Que se decía en ese momento ¿Pero eso son melodías? O cosas que Sí, obvio Después todo es música Y todo es rock Y por eso te decía Y suena en la mega todo Y sonamos en la mega Y acá también, ¿o no? Acá no hay música, boludo Boludo, no estamos Casi pasando música La tocamos Si vienen invitados a tocar Bueno, entonces Siempre es el lugar Como el lugar alternativo Diferente Queriendo buscar eso Y después Está todo bien Sale lo que sale No sé ¿Sabés algo de derechos? De distribución Toda esa parte De la música administrativa Con los años Fuiste aprendiendo O vos sos el compositor Músico Y siempre hay una maquinaria Que se encarga de eso No, no, no Somos Así independientes 100% Así que sí Sé todas esas cosas Y por ejemplo Acá no se puede pasar música Por el tema de los derechos O porque te puede bañar O porque te mutea Twitch y todo No hay una forma De que Los que nos waitlistieron Santi es amigo de la casa Te deja poner Te deja poner su música ¿Se puede? Lo que no podés hacer Es cobrar la voz O sea Vos generás un contenido Por ejemplo Hacemos 5 minutos De stream art Lo subimos Ese contenido Es todo nuestro O sea Es creatividad 100% nuestra Eso lo podemos monetizar Y cobrarlo Ahora Si durante esos 5 minutos Ponemos una canción de Santi Eso no lo ponemos monetizar Porque está usando Una propiedad Que es de él Entonces Lo tienen que cobrar él O no se cobra Y por ejemplo Ahora que está de fondo Está de cortina No te va a bañar No está pleno No lo reconoce No lo reconoce Hay un bot Que es un hijo de puta Que vos estás pasando Un tema De Charlie García Que es el mejor tema De Arrero Nacional Y después Le querés sacar un billete Porque lo escuché Una banda de gente Y te dice No pero que vas a facturar Al bigotero Gracias a vos Charlie García Vas a facturar a vos Así le hablan Así es el mail Así es el mail Así es el mail Así habla el bot Pero una cosa muy rara Que sí está pasando Es que está Antes detectado Como pedazos de audio Perdón Y la gente que reacciona Los productores que reaccionan A bandas ¿Cómo laburan? No monetizan los videos No monetizan los videos O sea vos lo podés subir Pero no lo cobras Pero pará Lo loco que está pasando ahora Es que está empezando A detectar melodías O sea No es solo el pedazo De canción Sino que además Si vos de repente Cantamos acá No sé Manuelita Sí La cantamos con la guitarra Puede que la reconozca Una locura vos Y pero eso Qué raro Bueno Sí It's happening ¿Te toca una cancioncita linda? Dale Pero se puede ¿No? El bot Sí Vos sí Y porque va a venir el bot Y va a decir ¿Qué te crees? Estás haciendo música Con toda la música De Santiago Motorizado No es terrible El bot Pero es Santiago Motorizado Tocando Y te va a decir No te crees No te crees Hijo de puta ¿Y cuál es? ¿Así hablan los bots? Sí Los bots nuestros Sí Ensamblados en tierra del fuego Y son todos de Vélez Quiero que viajemos a Ushuaia Escucha No pará Quiero que viajemos a Ushuaia A un evento de motos Miguel Sí Posta Es garpo ¿Qué significa dejar Porque nos pagan? No hay que pagar para ir Y no sé ¿Crees que gestione Para ver si podemos ir gratis? ¿Pero qué motos? Motos muy diversas Y vamos en moto Uy pará ¿Sabés cuál tenés que agarrar? La moto que es en la nieve La que O sea que es moto moto Adelante esquí Y atrás rodillo Sí Tremenda Tremenda Moto de nieve Que ve un pingüino Y ni se mosquea esa Típicas esas marcas Tipo Can-Am O ese palo de marcas ¿Viste? ¿Viste charlas? De las marcas de esas motos De ser Kawasaki No, no es que es Es que es como un encuentro Lo quiero leer bien Para no Para no decirte ¿Es por el motorizado que salió? No, no sé por qué entramos acá Perdón Larpon Ok, eso sí Bueno, esperá Chequealo Larpon Sí, ahora te digo Che, ¿qué hacemos? No sé No sé qué tocar Lo que quieras Toco una clásica de mi banda Sí, claro ¿Estás cómodo? 10 puntos Paso todo el día Pensando en vos ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día Pensando en vos Y vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final El final Hermoso Hermoso Qué lindo, guacho Qué lindo, amigo Gracias Te puedo hacer una pregunta Te puedo hacer una pregunta Hermoso, guacho Gracias Qué lindo, qué linda canción Porque es una canción O sea Sí, es una canción Es muy obvio Es una canción Pero es una canción Es una canción muy linda Es una canción Pero es una canción ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí Estamos en un momento Donde agradecemos las canciones Exactamente Agradecemos a los que hacen canciones ¿Te puedo hacer una pregunta Artística? Sí Casi compositiva Dale ¿Qué hay en la repetición? Para vos En la repetición En la repetición lírica O de motivos O de ¿Tiene alguna conexión con No sé No, bueno La repetición Bueno Es parte de la música Pop, rock Los estribillos se repiten Los riffs se repiten Y estoy escribiendo No sé Te estoy respondiendo Pero No sé Porque para mí Ustedes un poco Se adueñaron de eso No sé ¿De qué lo tienen? La frase Que se dice Una vez Se dice dos veces Se dice tres veces Y no No molesta Que pase eso O sea Es artística Esa repetición Y quiero tratar De entender Como cuál es el trasfondo ¿Entendés qué? Paso todo el día Por ejemplo Sí, por ejemplo Digo Es una misma frase Que se dice una O dos veces distinta O de una forma distinta O acompañada distinta O por voz interpretada distinta Que yo siento que desde No sé, boludo Si me pongo como medio teórico Digo ¿Para qué? Y después funciona ¿Entendés a lo que voy? Y ese motiva Y es algo que ustedes Tienen bastante en los temas Eso Sí, sí, un montón Y antes más incluso ¿Y qué pensás que es eso? O sea No, no, no sé Es un recurso No lo analicé mucho Pero sí es un recurso Que obviamente En la repetición Tiene una potencia Que tiene que ver Con eso que decís vos ¿No? Es una frase Pero cuando se repite Ya es dos veces lo mismo Y cuando Hay una canción vieja nuestra Que se llama Chica rutera Que la letra es Espero que vuelva Chica rutera Nada más Tócala, dale Un toquecito Para entender la explicación Para la explicación Y aparte una letra Tan comprometida La quiero escuchar Espero que vuelvas Espero que vuelvas Ahí pusieron la letra Espero que vuelvas Por si me equivoco ¡Vená! Chica rutera Chica rutera Chica rutera Y con la banda La banda ahí empieza a subir Empieza a tocar La batería más fuerte Entonces se va cargando Espero que vuelva Y en la segunda vuelta Empiezo a gritar A subir una octava Espero que vuelva Espero que vuelva Me perdí Bueno, acá no me va a salir Chica rutera Bueno, no sé Te digo que me pasa a mí No sé Por eso quería que me lo digas Yo entro como Es medio mántrico, boludo Es como que entrás en lupa Entrás en lupa En un lugar Bueno, ¿cómo es el de Across the Universe Que es un mantra? ¿Cuál es? Sí, boludo ¿Cuál? En los Beatles El estribillo Adapter For two Habla casi Habla español Habla español Habla español Habla español El loco Sí, todos hablamos español Acá, Miguel Estás en Argentina Yes Yes Es como un mantra Dice justamente Déjate a Lucas atrasas Que haga una versión De la intro Ah, y ahora Estás muy linkeado Con el tema De Christian Castro Ayer lo conociste, boludo ¿O no? Ayer conocí a Christian Castro Wow Lo vi con esto Todo metalero Interno verde ¿Dónde fue el M.M.X.? ¿Viste el show? El show de la banda de metal No, bueno Pero ayer tocó dos canciones Con su banda de metal Sí Están todos así Loqueados Muy buenos Porque estuvo tocando Con esa banda ahora Claro, claro Entonces Incluso le propusieron cantar No podrás conmigo Y decía No, no Ahora toco solo metal No cagar Lo banco, lo banco Y aparte Que él lo hace más lindo Que grite acá No Tiene tremenda voz de metal Está más rotito Es un metalero Tremendo Tiene un pecho Antes del falsete Tiene muchas rutas Es espectacular Mal ¿Me explicas? Porque no sé ¿Qué es Indie? Porque dice La banda Indie Yo escucho esa canción Y es una canción Que podría ser de Fito Pae Podría ser del Chano Totalmente Y podría ser del Bambi ¿Qué sé yo? ¿Qué es Indie? Bueno Indie nace de independiente De toda una movida de rock Alternativa de los 90 Yo creo que nació igual Un poco antes también Pero que después Bueno Quedó como una categoría musical Digamos Que a mí no me gusta Porque me gusta Que no tenés ninguna categoría Pero ¿Cuál es la banda Indie Por excelencia mundial? ¿Qué es Indie? Ah, muchas Lo que pasa es que ahora Yo un momento me perdí No, pero Indie Es que no transó con Sony O un género musical No, porque también Qué sé yo Ponele que Pixies es Indie Ponele Que no sé qué es Pixies Bueno Porque no escuchaste Porque no escuchaste el Indie Pero por ejemplo Más acá en el tiempo Que para mí no Pero para algunos Los Strokes son Indie Ponele Claro, el Indie Hombre Una cosa para aclarar algo Vos estás Tomando café Tomando agua Comiendo chocolate Y alfajor Casi me desmayo Yo me meo mal Andá, andá, andá No, yo pensé que podía Bueno, me meaba Que ella vaya a mear es Indie ¿Pero no le dieron sonda? Total Bueno, anda Uy, mirá quiénes están Me volvo Pero nada, nada interesante Igual ¿Quiénes están? Son Indie Ahí los recibimos, chicos Da regalito de Bosch ¿Pero para hoy para todos O solo para Bosch? Para todos Mis extremidades No puede ser todo Para vos todo el tiempo Y bueno, hermano Porquería Ay, boludo Compartí Mirálo, Homer Cómo está Casi se desmaya ¿Esa es la plata Que le están dando Por tener todo eso pegado ahí? Son todas marcas que no existen Lo está estafando algún productor Que encima no sé por qué El productor quiere que se vea Un loco Prostináutico Leo Babilacu no haría eso Leo Babilacu hace años que está en esto En los medios y en las marcas ¿Ese es tu manager? No, es el que me trajo las marcas Homer, esas marcas no existen más Yo le pagué para que él me pague más Ah, vos le pagaste a él Yo le pago a él para que busque marcas Por ahora él está perdiendo hita Y quedando como un pelotudo Porque No, me dio por la vestimenta Yo no pino de cuerpos igual Sí, Ricardo Esto no existe más Yo creo que sí No, ningún Sí, es uruguayo ¿Uruguayo? ¿Es uruguayo? Hay una punta ballena Claro, pero no pauta acá, digamos Claro Ricardo estuvo en una época en Argentina Es uruguayo Ahora ¿A vos también sosipallo para Uruguay? Hace poco se corrió la bola De que también se dejó O se va a dejar de vender en Uruguay Ah Por eso como que todos los uruguayos Se están despidiendo del Ricardo Porque para ellos es un dulce Que les recuerda a la infancia, ¿no? Uy, tiene mucho dato, Goni Solo eso Es un bot ¿Qué es el Indy, Goni? Porque el Goni tiene espacio de guardado No RAM Claro Claro El Indy es lo que acaba de decir Santiago Claro No, no, no Pero él Él es muy inteligente Pero esto que nosotros estamos viendo Es su parte de memoria La memoria no es inteligencia Es el disco rígido Claro Por eso Ahí te está mostrando los Tera No el RAM Sí ¿Cantamos algo juntos? Lo que quieras Dale, me encanta No sé qué Podríamos ¿Pero vos tocás ahí? No, no, tocaba Pero bueno, ¿cuál? No sé, tocar cualquiera Algo argentino Sí Yo soy fan de Calamaro ¿Te gusta Calamaro? Uy, boludo, qué lindo ¿Toco yo una de Calamaro ahí? Dale, perfecto ¿Pero cuál? ¿Qué tema te gusta de Calamaro, por ejemplo? Sé toda Buscamos ahí Yo te quiero hacer una pregunta mientras Dale, obvio, claro La flasheás Yo hace poco me pasó Empezaba a flashear Cuando la gente te dice Che, yo la estuve pasando re mal Y vos me haces reír ¿No? La flasheás con eso Con los sentimientos Que le despertás a la gente A través de tus canciones Sí, está buenísimo Es lo mejor, digamos Este Que servir para algo Básicamente Claro Eso es como un servicio, ¿no? Lo que das en definitiva Sí, sí Me encanta Me encanta Cuando se acercan Y me cuentan eso Que en momentos malos Las canciones le sirven Está buenísimo Sí, sí Me pone contento Nada más será A tocar Para que no suene acordes Ahí la ponemos Ponela con acordes Pero ponen la letra, ¿no? La letra ponen Sí, sí Mucha letra Hay unes, Miguel Soy vulnerable A tu lado más amable Alta, lo hacemos más alto Soy vulnerable A tu lado más amable Soy carcelero De tu lado más grosero Soy el soldado De tu lado más malvado Y el arquitecto De tu lado sin correctos Soy propietario De tu lado más caliente Soy dirigente De tu parte más urgente Soy artesano De tu lado más humano Y el comandante De tu parte de adelante Soy inocente De tu lado más culpable Pero el culpable De tu lado más caliente Soy el custodio Soy el custodio De tu ráfaga de odio Y el comandante De tu parte de adelante Perdiendo imagen De tu balsa de madera Que más quisiera que pasar La vida entera Como estudiante El día de la primavera Siempre viajando En un asiento de primera El carpintero De tu balsa de madera Soy el soldado Soy el soldado De tu lado malvado El comandante De tu parte de adelante Y esta la tenés Mirando en un río Una rumbita te escribí ¿La conocés? Sí, te necesito la letra Mientras te esperaba Con el pechito Inquieto y alegre Y un amor De no ser de acá De pronto me moví Para mí el mejor disco de Calamaro Es La lengua popular Y es muy buena El amor después El amor de Calamaro para mí Y limpio, más clean Amor Sí, a mí me gusta mucho Bohemio Que tiene muchos temas buenos ¿Qué tienes? Tiene Cuando no estás O me encuentro en otro lugar Pon ese Pon el acordes Cuando no estás O los divinos Todas esas melodías ¿Sí? ¿Lo conocen? Yo entré en alta suciedad A mí me... Bueno, ese sí Ese sería lo mejor Yo entré Ok El campeón tiene miedo Cuando no estás O me encuentro en otro lugar Perdón ¿Perdón vos? Cuando no estás Me equivoco cada medio segundo Cuando no estás La soledad Me aconseja mal Cuando no estás Se me abre el paracaídas Y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía Pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Paseo por Calamaro Para, sigamos con Calamaro Por Dios La full, la full Me encanta Todos Calamaro ¿Cómo es la nota? ¿Cómo es la nota? ¿Cómo es la nota? En tu cadera En tu cadera Todo bien Ese, ¿cómo es? No sé cuál hablás Sí, sí, sí Sí, sí, pero no me acuerdo Igual Está como un otro Para ver Hay días Sospechosamente El aire Hay un deseo Te pido siempre Que pasa un tren Para ver Bailar Voy a un club Mientras muerdo El limón De un chintón Y un salón En tu cadera No me digas Que voy a tener que ver En el grupo Del siglo pasado En la bombonera Hay días Para quedarse a mirar Hay días En que hay poco Para ver Hay días Sospechosamente Del aire Hay un deseo Que pido siempre Que pasa un tren Para el guerrero cobarde Y artista Y me quedé En un rincón neutral ¿Qué importa Si todos son cortos de vista Se nos ve el plumero A los dos A los dos por igual Una para un guardón Ahí está Que mundo hostil Permitido Bajo el aro De luz De un carnet No importa No habrá más pena Ni olvido Ahí no se le acorde Tengo cada insensatez Tengo cada insensatez Y me puedo equivocar Pero no me equivoqué Contigo Tengo abierto el minibar Y cerrado el corazón Que solo late Solo late por los dos Vamos Sale el tiempo sin documentos Para que se toca la mano, boludo Ay, qué lindo Voy a estar escuchando Calamaro todo el día ¿Ya hiciste pis? Ah, mi abuelo me lo cogí Tocando Gardel ¡Eh! Tocando Calamaro Qué lindo Chiste de cogerse abuelos A ver Empiezo yo ¿Estaba un sanjuanino? No, 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 no Ok Hacemos uno más con la mano Sí, sí, sí Por favor Tirá uno Eh... ¿Cuándo te... ¿Te acordás? Cuando te conocías Salías Con el primero Que te había abandonado No vale la pena Hablar De aquellos años Pasados Cuando te conocí Ya no salías Con aquel chico Casado Ay, pero casado Que te prometía Que la dejaría Y todavía No se había divorciado Y en el fondo Es tan hondo Mi dolor ¿Por qué me voy? Y no se puede cambiar De corazón Como del sombrero Sin haber sufrido primero En el fondo Es tan hondo Mi dolor ¿Por qué me voy? Y no se puede cambiar De corazón Como de camisa Sin perder la sonrisa Un labo en el cielo Ay, qué más Quiero tocar todo Lo de calamar Tota más, más Toto que está tocando Más Más Pará, Marica Paloma, paloma, paloma Eh, paloma Es muy fácil Bueno, pará Perdón No eran pruebas Es el dar es dar de Volando a la deriva Perdón Perdón El destino es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena No cometas el crimen No cometas el crimen, varón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo Y no voy a ninguna parte No te preocupes, paloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío No te preocupes, paloma No hay pájaro en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos han venido Tomás siete, termina Muy lindo Pago en el cielo Gracias Faltan diecisiete temas calamaro todavía Pará, van a hacer toda la carrera de calamaro Pará, de alta suciedad no pueden tocar alguno Uno de Cerati No Uno de Cerati también quedaría muy lindo Pero Cerati es enemigo de calamaro Acabás de arruinar el rock nacional Se odian No importa, pero nosotros amamos la música ¿Te gusta Cerati? Sí Sí Menos que calamaro Sí Entregarías a... Ay no, me voy muy fea la pregunta Dale, así la verdad, boludo No sé si quiero que la... Si harías... Con el barbacoa Uy, qué buena pregunta Lo que pasa es que te compromete Mi pregunta es... No la contesten Porque nos va a comprometer a todos Dale, no contestamos Sí ¿A qué músico argentino entregás Y nos devuelven a Cerati? No lo digo... Yo no lo voy a... Yo no lo voy a responder No, ya... No, no Pensemos todos... Es más, lo que yo quiero entregar Cinco de esos es un Cerati Bueno... Yo ya lo nombramos ¿A quién? No, 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 no Eso está Ay, qué ganas de contestar, ¿no? Si vos lo decís yo no digo nada No, no, no Estamos al aire ¿Y sabés lo que tenés que hacer Para quedar como un rey? Inmolate A mí, decí Por favor, yo no me inmolo Tipo hombre en llamas Cuando él se entrega Para que le den a Dakota Una palabra Oh, terrible ¿Por qué no hacía algo En ese momento? Tuvo una canción entera Para hacer algo Es un hombre muy poderoso Denzel Washington Todo lo que había hecho, ¿no? Llegó hasta ahí Y no quiso matar a nadie más De repente, dale, boludo Salgaste Agarrá a la nena Llévatela Y matá a todos, boludo Y hombre, le llamás a dos Total O sea, agarra a la nena Salta Congela Créditos A una Dakota Fanning Siendo asesina Exactamente Uy, sí Además, esas películas Refuerzan el concepto De pena de muerte Porque cuando alguien Está haciendo un acto justiciero No le importa a quién mató Y capaz el tipo Que está en el boliche Que él entra Y le pone un escopetazo En la cabeza Era un padre de familia también Pero tenía una nena enjaulada Muy blanca Ok, bueno En ese caso Bueno, lo tenés que juzgar Y lo tenés que meter preso No lo tenés que boletear Ahí, directo No había tiempo Chupame lo huevo Comeme lo huevo Ah, sí te quería ver Mister derechín No, no Derechín no Pero se pasó de pobre Ay, derechín Digámoslo también ¿Qué? Derechín ¿A dónde? Ahí Vos con el olor Con camisa de leñador Y votante de Trump Mirá lo que tengo No se ve Sabía que esa camisa Es muy de Jarlero, ¿no? Ah, sí Jarlero no hace Nueva generación Vans Estás muy bien Estás muy bien Gracias Uy, qué lindo Este es el corazón Que nos dieron En el evento ¿Qué vas a decir? Derechín Una derechita total Disculpalo, amigo Él Disculpalo Muy bueno Favoloro ¿Viste, te gustó? Sí, me encanta ¿Nos habías escuchado alguna vez? A partir de ahora Podés empezar a escucharnos Sí, sí Estoy medio mal Los vi En Vi que casi chocó un auto Ah, claro Lo viste en La Nación No es que no viste ¿Sabés tocarle? Soy fanático Esto es acá No sé Por eso otro No, capaz que es Luzu No, no Claro Soy fanático De Cric Cric Cania Modric Ah, no Sí, sí, sí Acá, acá, acá Cric Cric Cania Modric Eso lo vi Cien veces seguida ¿Lo de Susana? Sí Me parece espectacular Ah, cuando le hicimos leer A Susana Nombres inventados por nosotros Después vi la edición La edición Los que entraban Ah, entendiste el cuentito Sí, nada Es espectacular Porque mucha gente No entendió el cuento Te regalo el Lo regalamos Esto es lo de la Fundación Favaloro Te lo Gracias Favaloro de Chalobin Me encanta ¿Sabés tocarle de Cristian? No Hijo de Pero podremos ¿Vos lo sabés? ¿Vos lo sabés? ¿Vos lo sabés? Podemos tirar el karaoke Un buen karaoke Dale ¿Cómo se llama? No podrás No podrás Vos cantás, ¿no es? No ¿Vos te animás, Amirín? Muy metalero ese tema Muy bueno Es hermoso Sí, zarpado Yo era muy fanática de Cristian Locke Fui a ver cuando era chica Vincha todo ¿Llegás a Mujer Amante? ¿Llegás? Uy, por favor ¿Probamos? Y probemos Vamos a Acordes Mujer Amante La menor Yo lo toco a vos Capaz me meo de vuelta Encima ahora Es que es temprano Es temprano A las 6 de la mañana A las 12 del mediodía A las 6 ya estaba retuiteando el elogio yo Ah, encima uno más arriba Si querés bajar Ayuda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Que enciende mi ser Misteriosa mujer Por tu amor sensual ¿Cuánto me das? No te rompa No te rompa Oh, oh, oh Haz el ritual Llévame al mundo Donde pueda soñar Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás ¿Por qué se pone ahí? Es como Fito en la primera época Que se ponían los temas allá arriba Porque puede, boludo Porque puede Un poquito ahí Si no, no es Si no, no es el mismo tema Total, total Por algo coger con militares Lo hice en mi bemol ¿Qué? ¿Ese es tu nuevo tema? Yo diría un tema bastante viejo Que todavía no ha habido la luz ¡Qué lindo tema, Miguel! ¡Qué lindo tema! Estrénalo acá ¿Está para hacerlo? No, no Necesito muchas cosas Un militar Un militar y coger Un militar y coger Dios mío Súper terror El nuevo álbum de El matón policía motorizado Se estrenó el Siete Ah, hace una bocha ya Hace una bocha No, también el otro ¿Y a qué viniste, hermano? ¿Y a qué viniste, boludo? ¿Viniste gratis? Echa la bola ¿A romper los huevos? ¿A romper los huevos? Bien, amigo Eso nos gusta ¿Todo el resto de los dos? Olga, aplica protocolo Te llena otro, un tercero Al toque Uy, pero La falta muy poquito Aplica protocolo Y te llena un river Lanzá un tercero ¿Sabés cómo te lo llenamos? ¿Lanzá un tercero? ¿Sabés cómo se llena? The after, bro Tenían que venir con la... Bueno Está... Sí Mirá hoy ¿Te gustó el chico? Sí Mirá hoy Ya había hecho ese chiste yo Pero me lo... Está en la pista De... ¿Cómo se llama el pibe? ¿Cristian Castro? No, Fidel es el otro El otro pibe Uf, letra, por favor Y volumen a cagar A ver cómo es Uf, las violas todas Pero es la pista del karaoke, ¿sí? Sí Tal vez te olvide Alta Pero tengo que cantar todo Tipo karaoke Dale Tal vez aprendí Que no se debe mentir No, no De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Yo aprendí el dolor Bueno, ahora sube No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Un lugar Recuerdo que será Un eterno Suspirá Al fallo, bro Hermoso Beauty football Y llévatelo Tienes que hacés esas guitarras atrás, boludo Todas guitarras bien Todas de Van Halen Sí, guitarras con forma de rayo ¿Viste? Y viste a el catro que te va poniendo crema en el codo Tiene banda de temas que son así Bien Como metaleros Ayer tocó con una guitarra esa Con la que Ay, Dios Flyme Cola de pescado Es que es muy metal Tipo Metal 80 ¡Metal! La torre Sí La torre Hermoso La torre cristiana Plataformas, ¿no? Plataformas altas Mucha tacha Tacha, tacha, tacha Tachado Sí, calor Propongo que Vuelvas Arman otro fogón en un par de su manos Me encanta, me encanta ¿Te parece? Me encanta, la pasé muy bien Organizamos 12 temas Dale Y le damos Y le damos ¿Te parece? ¿Y cómo organizas un fogón? No, no, no Es simbólico No, no vamos a hacer fuego acá ¿Por qué? Pero tal vez ahí Afuera Afuera Pero justamente espacio público no se puede hacer fuego ¿Y acá adentro? En Cava no se puede Controlado, digamos Sí, acá adentro el problema es la ventilación Porque ya estuvimos jalando motonetas Y queda Están tres días jalando motonetas ¿Viste el olor a cáñamo acá adentro? No se va más No se va más De COVID Cáñamo todo Cáñamo de leche Mi tío Coco hace muchas veces con gomas Y prende gomas afuera en la calle En la puerta de, por ejemplo Pero eso es un piquete quizás Claro De Swift No, no En rutas o en lugares Claro, es piquetero Claro Él es piquetero Humo negro hace No, él va con un amigo de él Que se llama Castells Castells Raúl Castells Raúl Un viejo de barba Sí Y hacen los fogones Y cantan ¿Te acordás de Castells? Yo fui varias veces ¿A qué? A pasar el día con mi tío Coco ¿Pero qué es lo que hacen? Cantamos canciones Y prendemos fuego Por ejemplo Indemnización Indemnización ¿Esa la cantan? Sí Claro Hoy no pasa nadie ¿Eh? ¿Cómo son las canciones? No Debo decir Te vamos a matar Te vamos a matar Es re linda Es re linda La pueden cantar Pero son en cábalos Son en cábalos piquete Sí Igual Castells No sé si canta eso Si vamos en colectivo ¿Qué es eso? ¿Dónde van en colectivo? Qué buena experiencia Al fogón Al gran fogón Yo tengo hasta ahí Bajate Yo no sabía ya Por dónde ir O qué más pedir Yo también Estaba intentando remar Con vos Santiago motorizado Hermoso Gracias por venir amigo Un gustazo gigante Admiro Me encantó cantar contigo Bueno 17 entonces Queda el 17 de septiembre ¿Está votado? ¿Ya está? Está votado Está votado Es para hacerlo desear Nada que vender Vayan a la vereda De Luna Park Y escuchen lo que se pueda A comprar remedios Explotaron dos lunas Tremendo ¿Qué estás haciendo? ¿Cálculos? Pará ¿En qué? ¿Cómo apareció? Un vele Un vele Un vele Un vele Un vele Un vele El tipo dice luna park Empieza a hacer el cálculo ya No dinero no gente ¿Cuánto otras 9? ¿Te conozco? ¿Ocho? 16 ¿Cuánto te da? Te da argentinos argentinos y después Vélez River Vélez River Wembley claro y a la concha de su madre lo grabás ese DVD y te pegas un corchazo y te retirás bien retirado en el maracaná así es Sprite nos invita a reflexionar para vamos a separar ahí está ¿llegó el doctor? sí bueno te vamos a despedir a Santi entonces gracias a todos los que se paran ahí gracias gracias por todo un gusto enorme los quiero cuando quieras las puertas están abiertas para ti nos vemos muchachos chao bebé qué cómodo se te nota qué lindo ves que hay que vivir así sí obvio esos shorts son perfectos son como unos boxers están boxers o están shorts ser feliz no boludo y esas remeras que son que son camperones esos camperones de barra brava que son de fútbol hasta las rodillas que podés que es como podés estar desnudo y podés guardar lo que quieras te entra un arma un cosas pesadas una billetera así pesada un fiscal un fiscal pasa ¿está Matías? ahora va a pasar sí ahora va a sentar ahí ¿por qué? que se sienta acá ya quedó todo armadito vos sabés que hay personas que tienen cuando un barra brava pasa mucho tiempo la piel es el camperón ese ah entonces es tipo callo claro entonces vos no podés sacarle esa piel porque queda o sea se le sale toda la piel como un camarazón a una tortuga como la piel de un animal hola bestia adelante hola hola estamos hablando de barra bravas y de pieles y de todo esto estás lindo no te preocupes no te cheques no 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 estoy en la luz nomás ¿te querés poner esto? dale así ok primero antes que nada ahora vamos a presentar como se debe Sprite nos invita a reflexionar sobre aquellas situaciones de la vida cotidiana que nos hagan enojar esas cosas que nos sacan de quillo y no podemos controlar por eso tengo un consejo para vos que te pasa lo mismo y estás del otro lado no te enojes porque no lo vas a poder cambiar relájate y tomate un Sprite con Sprite no te calientes refrescate Sprite gracias ¿cómo le va maestre? muy bien qué loco pasar de una canción al cáncer ¿no? sí los escuché de afuera venía ahí está sí los escuché de afuera y estamos en otra no está bien bien bueno Matías ya te vendimos lo vendimos antes Matías es oncólogo uno de los más importantes de Argentina y que sabe mucho tiene mucha data de las evoluciones cómo van cambiando la cosa la prevención que también sabe muy importante estamos mejor parados ante qué con respecto a dos años antes en términos de prevención acordate vos que la prevención es un proceso largo tedioso difícil de lograr y los resultados se ven a largo plazo o sea que a dos años no hay diferencia uno debería tener más datos locales argentinos número de pacientes nuevos con cáncer tratamientos y evolución de los pacientes esos datos no son claros todavía en nuestro país como otras cosas que no son muy claras no hay datos concretos en el país o sea que en términos de prevención yo te diría que la moda no sea modificado entonces tenemos que buscar otros recursos para que la prevención sea una moda y en ese camino este año es el Congreso Internacional de Oncología en la rural en diciembre en noviembre 8, 9 y 10 de noviembre donde un poco la idea fue fomentar la idea de prevención de vida saludable y buscar alguna vía alternativa de comunicación para que la gente se sienta representada en algo ¿puedo preguntar cuáles serían como las bases de la prevención? Mati, ponete más cerca de esto porque soy totalmente ignorante en cuanto al tema bueno primero no fumar no fumar no fumar sí condición fundamental y pensamos que en 1900 el cáncer de pulmón no existía y hoy en día 2023 el cáncer de pulmón es la causa de mayor mortalidad por cáncer entonces lo que hubo de diferencia entre esas fechas 1900 y 2023 es el desarrollo de las industrias tabacaleras ¿no existía o no se sabía que eso era cáncer de pulmón? existía pero la frecuencia era muy baja muy baja casos anecdóticos iba a preguntar si el tema de diferenciar los distintos cáncer no termina como haciéndonos creer que son todas enfermedades diferentes ¿entendés? como no es cáncer de pulmón es cáncer de próstata es cáncer ¿es cáncer en general o no? siempre es un tejido anormal que crece sobre un órgano ¿y por qué no es una pandemia con la cantidad de gente que muere a nivel global? pero vos pensás que el diagnóstico de cáncer anualmente en el planeta son 22 millones de personas que se enferman de cáncer y se mueren 10 millones o sea tres veces la superficie tres veces la población del Uruguay por año en Argentina son aproximadamente 130 mil personas que se enferman de cáncer por año con 70 mil muertes claro esos son los números son pandémicos son cifras pandémicas eso te tiene que motivar a buscar una forma de registro de cáncer para saber a dónde vos llevas determinados recursos para poder identificar mejor las causas por eso te dije volvamos a lo anterior que hay algunas que te involucran si es el cigarrillo sí o no si fumás o no cocaína toma él no 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 él es el cocaína humano del grupo bueno sobre gusto en eso en eso esa no hace mal bueno sobre gusto no hay nada habla con un cardiólogo no con un oncólogo ahí por eso no está claramente documentado el efecto pero la otra es el sobrepeso que es un estado de inflamación permanente y eso favorece al desarrollo de cáncer y vos estás mucho más delgado que hace un par de años atrás hey brother perdón el doctor él tiene la oportunidad ahora de compartir esa palta por lo menos con ustedes no basta por lo menos no la voy a compartir hey brother dale no 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 vamos a la combatir pero fíjate lo bien que te hace de vuelta eso forma parte de algunas estrategias que son la vida saludable tratar de no comer cosas que engorden y eso es vida saludable la vida saludable es hacer un poco actividad física no fumar no tomar tanto alcohol algo que se convirtió hoy en día ser una monja decís no porque hay monjas que también deben tomar y fuman y fuman muy de débil la monja le pones en el zócalo las monjas toman dijo Chacón Chacón potencialmente potencialmente entonces de las medidas que uno puede tomar son esas y la otra cosa es educación sobre la educación sexual es muy importante porque gran parte de los tumores esencialmente los tumores de cuello uterino que atacan generalmente a las zonas con menos recursos intelectuales menos recursos educativos y menos recursos de financiación en nuestro país y en Latinoamérica el cáncer de cuello uterino se debe específicamente a la infección por un virus que es el HPV y se vacunó hace poco de eso sí entonces en el hombre está determinado que también puede traer beneficio pero claramente en la mujer es tempranas entre los 9 y los 11 años pero más allá de hacerse los estudios es vacunación fíjense que por ejemplo en países como la India uno de los principales tumores que mata a la gente son los tumores hepáticos y se debe al virus de la hepatitis la transmisión sexual también entonces y como no hay vacunación eso es uno de los tumores más frecuentes en países en Latinoamérica en regiones también en Europa de escasos recursos también el cáncer de cuello uterino es un problema en Argentina hay 5.000 casos de cáncer de cuello uterino por año que uno podría evitar y llevarlo a cero no a cuatro a cero entonces esas medidas que son políticas sanitarias bueno pero si hubiese si fuese todo por prevención vos no tendrías laburo hermano mejor en ese caso mejor estaríamos en la playa vos pensás vos pensás no tendrías auto esperá pensás que la tarea del médico hoy en día no es atender solamente en un consultorio la tarea de los médicos es educar investigar y pasar toda esa transición no es solamente la asistencia del paciente la asistencia del paciente es el producto final de lo que uno va haciendo a lo largo de su vida que es aprendiendo de congresos por eso en este congreso también vamos a tener alrededor de 3.500 personas especialistas en cáncer el congreso se llama el cáncer en el centro de la comunidad de la ciencia va a haber gente también común que nombre el nombre ese suena tan duro por lo que implica o porque la palabra ya es dura porque la palabra es como que hay gente que no se anima ni a decirla con lo que tiene es que da miedo también encerra un montón de cosas pero y la sonoridad también que hablamos de las palabras me gusta eso que tengo amigos que te dicen ni la nombre tocate un huevo que también todo eso aleja a la gente a poder hablar o poder difundir incluso una persona tan prejuiciosa como mi amigo capaz que te cambia o baja el volumen porque sabes que estamos hablando de cáncer porque es como una palabra prohibida desde la charla con él en la cruda donde la gente tenía ese miedo y se incorporó un poco más la palabra cáncer al medio habitual aunque te cueste creerlo mucha gente que venía a hacer las consultas había escuchado eso y mucha gente la tranquilizaba yo cuando nos sentamos dijimos bueno a la gente no solamente hay que darle información sino también hay que darle esperanza en este caso es un paciente con un tumor instalado si yo tengo a la gente allá afuera como estamos viendo en la vidriera un tercio de ellos va a tener cáncer a lo largo de su vida me dijiste un medio antes mejoró un tercio es una de cada tres o cuatro personas o sea que un tercio de ellos están afuera o sea los que están acaparados afuera y no yo va a haber un tercio de gente que tenga cáncer que es una enfermedad común que es una gran diferencia es una célula que muta de buena a mala pero mi pregunta te miento paréntesis porque tengo muchas preguntas por más de que ahora esté de moda vivir claro pero cada vez más cada vez más está de moda vivir en este mundo de mierda el cáncer también es lo que naturalmente regula las muertes ¿me entendés lo que digo? sí entiendo perfectamente o sea la gente se muere de eso amigo sí se muere de eso no alguien se muere de qué entiendo es viste que no sé por lo menos a mí me dijeron no sé si es así que como cada vez vivimos más porque cada vez hay mejores condiciones claro te vas a morir de algún cárcel de alguno de los órganos porque en algún momento empiezan a fallar más un órgano puntual que algo general es así o no es así en la antigüedad te morías de infecciones eso perfecto en los años 50 y 70 te morías de problemas cardiovasculares infartos no se llegaba a tiempo ahora los estén se han cambiado los medicamentos para el colesterol cambiaron la historia el cáncer incrementó su incidencia porque el hombre vive más claro o sea es verdad eso sigue siendo hay que bajarlo sigue siendo la segunda causa de muerte la primera sigue siendo problemas cardiovasculares ¿y la vejez? no es el cáncer pero las razones son por lo que por lo que decís hasta ahora más o menos las mismas malos hábitos en la alimentación y en bueno tal vez en el trabajo en el sedentarismo entonces eso de 0 a 100 vos controlarías un 40% de los tumores que son los prevenibles y tenés otras causas que no podés modificar el sexo no lo podés modificar porque la próstata el hombre la tiene las mamás las tienen las mujeres el hombre tiene más chicas pero tiene también glándula mamaria no sé si más chicas bueno todos una cosa es glándula y otra cosa es grasa eso también hay que hacer la diferencia hay varones igual que tienen se llama ginecomastia estuve me operaron tuve por eso ginecomastia que es un crecimiento anómala de la glándula mamaria entonces cuando amamanté a mi sobrino no lo estaba alimentando no probablemente no no te estaba chupando las tetas tu sobrino perdón Matías perdón el otro factor no modificable es la edad si uno envejece todos los días y la maquinaria de tu cuerpo de tus órganos obviamente funciona a medida que vas envejeciendo peor entonces la reparación de errores que tenés vos en cada uno de tus tejidos también va a dificultar su atención y su y su arreglo bien por eso el cáncer es una enfermedad de la gente mayor a medida que envejecemos el riesgo de hacer un cáncer es mayor debería haber alguien o el hijo de mil puta que decide todo que para los niños no exista bueno es durísimo es durísimo hermano es durísimo ese es otro capítulo ¿es verdad que es más fácil de curar? es claramente los tumores a edades pediátricas son no más fáciles de curar sino que los tratamientos también involucran mucho tiempo quimioterapia radiación son tratamientos muy prolongados pero entre el 80 85% de los chicos de tumores que el adulto no se cura se cura a tiempo bueno el 80 85 si son enfermedades en general son leucemias linfomas tumores de cerebro que no es lo que hago yo que hago yo cáncer de adultos no de los chicos son otras enfermedades en otra época y la incidencia de tumores infantiles no ha aumentado por eso el cáncer ha aumentado a expensas de la longevidad bien tengo una pregunta viste que ahora salen un montón de noticias parece que estudió es bueno es bueno explicándonos las cosas que no sabemos a expensas de la longevidad yo esa la uso en el asado y a la noche a merced de la pediatría nunca usé juntas esas palabras él se ríe porque dice tiré dos palabras comunes y los locos enloquecieron mirá lo que son los medios de comunicación ya los escuché cantar viste que ahora hay un montón de noticias que se viralizan que no sé si son ciertas o no que de repente la inteligencia artificial puede detectar no sé un cáncer de mama cinco años antes de que se forme eso es real está pasando y la pregunta que le sigue a eso a que sos propenso hay algunos que dicen a que sos propenso no pero esto era la noticia era que habían detectado un cáncer cinco años antes de que se pudiera detectar y mi pregunta es si entramos en esa y llegara a funcionar somos invencibles o como entonces ¿cuánto vamos a vivir? separa las partes dale la inteligencia artificial sigue siendo controlada por humanos el deep learning por ahí no pero la inteligencia artificial sigue siendo y piensa como el hombre cuando en 1970 un tumor de mama lo detectabas cuando tenía cuatro centímetros tres centímetros con la mamografía lo detectabas cuando tienes un centímetro con la inteligencia artificial tenés metodología para poder diagnosticarlo cuando es más chico no es antes que aparezca sino que vos lo detectas antes con un con mucho más chiquitito respecto a muy pocos milímetros en un centímetro cúbico de tumor que es uno por uno por uno hay mil millones de células tumorales entonces lo ideal sería en lo más chiquito de un cáncer hay mil millones de células eso es un centímetro cúbico uno por uno por uno hay mil millones de células entonces ¿cómo detectás una? es imposible entonces el hombre se va acercando a ese número difícil de lograr que es una selva es imposible claro porque si yo hoy cruzar la calle te piso un auto te hago una autopsia digo bueno encuentren alguna célula tumoral a él probablemente ni siquiera el patólogo haciéndote una autopsia te va a encontrar una célula tumoral porque es imposible entonces ese nivel de detección que con sangre ¿no? no en sangre vos tenés los productos no cambió nada vos tenés los productos que los tumores pueden eliminar a la sangre en ese caso hoy en día también es una nueva tecnología que es se busca ADN circulante de tumores y también está en boga se busca en sangre material genético del tumor que no es el mismo que el tuyo porque el tumor sería como algo como poder verlo venir antes de que venga el cáncer vos ves productos chiquititos que el cáncer libera la sangre ok ok es ADN del tumor no es ADN tuyo claro ustedes piensen que los tumores serían como que tienen un grupo electrógeno distinto al tuyo no se alimentan de azúcar no se alimentan de la grasa es mentira es mentira no hay una evidencia científica que te diga bueno comer con azúcar aumenta la incidencia clara de cáncer es multifactorial mito absolutamente perdón se habla mucho también de distintas sustancias entre comillas cancerígenas mucho en en la industria de los alimentos en estas cosas que nosotros en la parte de atrás de un alimento uno ve que dice LST077 y es un tipo de edulcorante medio extraño químico y el que alguna veces se prohíben o se permiten en algunos países y en otros en Europa está prohibido eso está chequeado así totalmente como que realmente son cancerígenos vos pensá eso como vos podés que una partícula una sustancia algo que vos ingeriste en algún momento puede determinarte el riesgo de cáncer a lo largo de la vida donde si vos fumás si vos comés tenés que hacer una muestra poblacional muy grande para depurar bien tengo que tomar a 100 personas que no tomen que no fumen que no tengan exposición a otras cosas para determinar si eso solito fue lo que motivó el cáncer demostrar esas cosas es muy difícil por eso cuando volviendo al principio que a mí me preguntó si hubo algún adelanto en prevención la respuesta clara es no no hay cosa más fuerte para prevenir que lo que hablamos es no fumar no tomar alcohol hacer actividad al aire libre hacer vida sana vida saludable no infectarse no tener virus protegerse en las relaciones sexuales vacunarle a los chicos todas esas cosas componen eso de lo de vida saludable claro tengo tres preguntas mi mujer que es una conferencia de la selección o no si hola que tal la cambie de Olga mi mujer se hace los chequeos anuales mi miedo yo soy hipocondríaco pero además es la persona que más amo en la vida entonces tiendo a sobreprotegerla ¿qué pasa si ella se hace en marzo la mamografía y el PAP y el día siguiente empieza a generar el tumor y la consigna siempre pienso en eso exactamente y la consigna es cada un año al año está hasta las pelotas hermano que se lo haga una vez por mes bueno y rabiala que le crezca una poronga en la cabeza pero que no tenga cáncer de mama eso también está visto si uno se excede en la radiación vas a tener fenómenos colaterales a largo plazo y tenés que ver los picos de incidencia el cáncer de mama no son los 35 años o sea si uno focaliza son entre 60 y 70 años ese es el pico de incidencia hacerle la mamografía si querés todos los días pero tampoco se hace si lo que pasa es que para la piba de 30 años como una amiga mía que tiene cáncer de mama es el 100% entonces ¿entendés? y tiene 35 y vos dirás bueno una pero no se conforma con que es parte de la estadística que cagaron ¿entendés? no fijate vos que mismo en Estados Unidos desde hace ya unos años desde el Obamacare la mamografía se hace cada dos años oh hasta las peles existen tumores existen tumores de mama que aparecen en el año entre una mamografía y otra se llaman tumores del intervalo también está visto y tienen una biología y un comportamiento distinto que el cáncer de mama habitual porque el cáncer de mama como otro tumor como el cáncer de colon son procesos aunque la palabra proceso no es una palabra muy linda en nuestro haber son procesos son cambios de células que pasaron de una etapa que se llaman hiperplasia atipía y después termina siendo un cáncer entonces aproximadamente tarda un año en modificarse para que uno lo vea ¿cuánto tiempo tiene que tener decrecido un tumor para que lo para que lo le pongas el nombre de cáncer? depende del tumor como él volvimos a la charla a la pregunta del un tumor en la sangre se llaman leucemias ¿sí? la leucemia es un prender y apagar una luz es un switch en 20 segundos puede tener una leucemia es así y empezás a tener leucemia para siempre hasta que te curas no, no entonces depende de tu edad en general en la gente grande las leucemias agudas son enfermedades muy graves en chicos no y el otro proceso en los cánceres de colon no existe el cáncer de colon que es el segundo tumor en frecuencia atrás del cáncer de mama que no salga de un pólipo y para uno tener un pólipo un pólipo hay que quitarlo si uno no se quita el pólipo ese pólipo con el correo de los años puede desarrollar un cáncer muta tiene alteraciones genéticas y termina siendo un cáncer pero si uno evita eso se hace la colonoscopía no cada 15 minutos ni cada hora sino es determinado en Argentina está establecido cada 50 en los países centrales es a partir de los 45 porque se ve una incidencia de cáncer en la gente joven entonces si uno evita y quita los pólipos el cáncer de colon no existiría más tampoco claro son cosas que uno se tiene que poner en la cabeza existe después la rareza ve gente con tres patas con cuatro patas existen siempre alteraciones que no es común bueno eso son experiencias experiencias enormes chernovil como las bombas atómicas donde generaron cáncer o sea son experiencias que no es que pasó un hecatombe generan cáncer los daños en las células generados por la radiación nuclear genera cáncer sí entonces son todas experiencias que generan y a la cultura la oncología no es una especialidad vieja es una especialidad nueva la década del 50 y 60 empieza la oncología empezó 80 años atrás puedo preguntar por los síntomas acá se ponen todos los paranoicos vos cada vez más y pondría a contar los paranoicos andame a arno a ver si querés los paranoicos que están del otro lado ahora empezaron claro empezamos todos pero bueno yo tengo un médico hoy voy a llegar cargadísima tipo tengo cáncer le voy a decir lo hablé con Fede Ball una vez que Fede estaba yendo con sangre al baño hace un montón y no iba al médico o sea como no le generaba dolores ni nada por el estilo y no era todas las veces entonces no no tomó los recaudos que hay que tomar hay como siempre hay síntomas o vos podés ir por un chequeo lo más bien después de jugar un partito de fútbol y que te digan tenés siempre lamentablemente las estadísticas forman parte de lo que uno establece como frecuencia entonces en una persona joven que va al baño con sangre por frecuencia no puede ser un cáncer por frecuencia tiene que ser hemorroides sangrante etcétera asume como eso la persistencia de un síntoma hace que vos tengas que consultar al médico no te pongas el sello tengo o no tengo porque yo busqué en google el otro día que me dolió la panza y tengo cáncer bueno porque vos lo que tenés que hacer es lo que hago yo quimio preventiva vos te compraste la máquina los flacos pelados el tipo él se compró la máquina él tiene al lado de la pile tiene toda la máquina entera que ocupa más que la pile una inmunoterapia preventiva no se puede hacer y de alguna forma vos cuando te vacunas o vacunas a la gente joven para el HPV haces una forma de prevención cuando te vacunas contra la hepatitis haces una forma de prevención y eso es una prevención bajo una vacuna que generas una inmunidad que el tumor no se va a desarrollar ay vacúnense Dios mío déjete no vacunarse por favor no pero vos estabas hablando de una quimio directo yo quiero un suero una previa un vuelta y vuelta o no eso no existe por la quimioterapia la quimioterapia para los tumores que sí necesitan quimioterapia en la sangre dura un tiempito corto así que la quimioterapia preventiva que te hagas a los dos cuatro o ocho no existe no existe y tienen efectos colaterales todo tiene que estar correctamente indicado y uno debe consultar al médico última última lo liberamos a Matías vos sos consciente esta pregunta es a una persona sacate los pitch la uva los cursos en Boston contestame vos Matías en Maya vos sos consciente de lo que toda la expectativa que deposita en una en un tipo de Buenos Aires digamos una persona que te va a ver o sea me pasó a mí cuando fui con mi vieja no es solamente un médico vos empezás a ser un superhéroe de la vida y toda la vida de la persona pasa por vos o por lo que o porque vos contestes un teléfono o porque vos lo veas a tiempo ¿cómo vivís así boludo? perdón doctor no es que te quise humanizar demasiado gracias no se pasa de ser dios o un demonio porque si la gente se cura o no se cura el médico no 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 desde el punto de vista personal porque si uno eso lo hace personal uno puede estar lleno de éxitos y de fracasos y la vida no es así uno debe acompañar a la gente en cada una de sus necesidades y no es una cosa de cassette eso es lo que uno hace cotidianamente hay gente que le va bien y hay gente que le va mal las enfermedades no son todas iguales si yo le doy una aspirina a cada uno de ustedes a la gran mayoría le saca el dolor de cabeza pero a uno le puede ulcerar el estómago entonces aunque sea el mismo dolor el mismo padecimiento el mismo medicamento a algunos le hace bien y a otros no le hace bien entonces con esto te quiero decir uno no se carga de ser demonio o ser dios en eso pero si uno se hace responsable y la medicina te genera eso la responsabilidad de tener que hacer lo mejor para la persona que tenés adelante si pero si el tipo se salva fuiste vos entre todos entre todos entre lo que se viene aprendiendo entre lo que se hace la familia o los amigos que lo sostienen porque eso también forma parte de un buen pasar no solamente es curarse si yo no sé como uno puede medir hace poquito me hice la pregunta es como uno puede medir el tiempo estar enfermo o no estar enfermo y cuánto dura un minuto de estar enfermo o no estar enfermo vos te lo preguntaste cuánto dura el minuto de estar acá laburando frente a toda esa gente no lo contás porque en casa te pasa más largo en otro momento te pasa más corto cuánto es el minuto de estar enfermo el minuto de no estar enfermo por eso uno debe acompañar en forma sistemática a la gente de la mejor manera y como dijiste de una manera humana hace unos años se enfermó de cáncer el hijo de Bublé y Lopilato un pibe millonario que no tenía ninguna bueno Steve Jobs murió de cáncer y tenía toda la plata del mundo pero te digo y este pibe no tuvo nada nada que no podía hacer económicamente ¿correcto? ese pibe en el Garrahan ¿le daban el mismo medicamento y se salvaba igual? absolutamente cuando Pavarotti se enferma de un cáncer de páncreas todos los pacientes de cáncer de páncreas es una enfermedad compleja todos los pacientes que habían tenido cáncer de páncreas o que habían sobrevivido en cáncer de páncreas vinieron a decirme si Pavarotti se murió yo también me iba a morir Steve Jobs se murió también de una enfermedad rara de un tumor neuroendóquino o sea entonces no hay si bien hay acceso a los medicamentos acceso a buena tecnología acceso a buenos cirujanos acceso a buena mamografía acceso a buenas vacunas todo eso debe existir para todos igual y la práctica médica vos me hiciste también una pregunta en la cruda acerca de bueno por qué uno podía hacer cosas gente el reto es acceso ¿cuál era la pregunta? me has hecho una pregunta también bastante dirigida porque yo hacía determinada cosa porque venía gente a mí o a otros médicos yo lo que te pregunté es por qué claro qué te hace a vos ser vos estás visto como uno de los mejores oncólogos de Argentina qué te hace a vos ser el mejor si depende del tumor cómo se va a morir si no hay ni mejor ni peores médicos hay que seguir las guías de tratamiento tener acceso tener la rapidez y facilidad para que el paciente acceda a algo y saber que el cirujano es el mejor porque el cirujano sí puede ser mejor o peor el cirujano le puede temblar la mano o no temblar la mano o el bisturí por no lo bien o mal el radioterapeuta puede irradiar mejor o peor el médico clínico es el que puede dirigir y acompañar a todo este equipo para tratar a una persona por eso no es éxito ni derrota de una persona estudiás los avances en tecnología ¿tenés el tiempo para estar atento a todo eso? todos los días cada vez que avanza pero que te llegan te llaman te mandan un mail o vos estás interesado en eso todos los días buscás todos los días estás atento a eso por eso cuando hablé con él en la cruda que fue más extenso es la educación no es educarlos a ustedes o hablar a la gente que está atrás del vidrio sino que es educar a la población educar a la población también es a los médicos los médicos los congresos como el congreso que tenemos en noviembre reúnen a 3500 tipos que la información la tienen pero nos sentamos a discutir discutimos avances discutimos retrasos porque hay muchas cosas que se hacían y no se hacen y se van cambiando con el correr del tiempo y el conocimiento es emergente todos los días un artículo médico para que un médico acceda a un artículo científico ¿saben cuánto sale? ¿cuánto? no sé es un artículo médico un artículo médico algo que se publica cero en una revista médica cero sale debería ser cero debería ser cero no el costo de acceder a un artículo médico son entre 35 y 50 dólares ¿cómo? no entiendo ¿y por qué? ¿pagar un pdf una suscripción a algo? un paper exacto vos para acceder a una revista médica tenés que pagar haga suscribirte es como clarín y encima está en inglés pero es para médicos está en inglés que el médico en su lenguaje cotidiano para la información la tienen que manejar pero es para médicos no es que no es una columna de opinión de Cristina Pérez en Infobae diciendo para mí el cáncer es distinto es más la publicación de un artículo si a mí se me ocurre hacer un artículo científico acerca de algo la publicación de ese artículo tampoco es gratuita tenés que pagar entre 1500 y 2000 dólares para publicar una revista entonces todo eso la gente no lo sabe pero eso existe hace unos años atrás apareció o sea perdón a ver si entiendo vos gastás plata en estar al día con todos los avances en oncología entonces vos tenés que gastar plata y tiempo uno no es que llegue a su casa después de estar 12 horas trabajando y se siente y mira la televisión no lo que haces es te sentás a estudiar claro hay más de 5000 libros o suscripciones de revistas científicas mensuales con lo cual hay cosas de relevancia hay cosas de menor relevancia entonces vos tenés que estar rodeado de gente por eso cuando uno te dice bueno ¿dónde uno trabaja? el médico hoy en día trabaja en 5 lugares distintos y así no se puede trabajar en defensa del médico que en definitiva es el que trate a los pacientes entonces vos tenés que trabajar en un lugar donde tenés que tener un equipo de formación los médicos en formación que un poco va a ser es el foco de esta campaña que es la campaña de vida saludable a través de las remeras ¿querés que lea eso? por favor las marcas de moda más importantes del país se van a unir en esta oportunidad histórica por una causa que nos importa a todos por supuesto abrirlas si querés crearon 3 remeras que saldrán a la venta a partir del 29 de agosto o sea hoy es 29 hoy es 30 a partir de ayer ya está en la venta y con la venta ayudaremos a la AOC Asociación Argentina de Oncología Clínica en la formación educativa de especialistas en oncología de todo el país para estimular la investigación y ayudar a fomentar la prevención y detección temprana de la enfermedad vos sabés que ahí tenemos el usuario arroba por la vida punto ar x la vida punto ar arroba ¿puedo hacer una última pregunta mía? ¿viste que se usa mucho en el lenguaje cotidiano alguien que viene tapando algo o como de lo emocional de repente vas a ser un cáncer por no haber hablado haberle dicho en la cena lo que querías decirle existe eso científicamente más allá que después uno crea que pasa no existe eso de que lo emocional derive en algo clínico científico tumor la respuesta racional y científica es no bien que se sabe de eso es relativamente poco porque ¿cuántos problemas vos tenés en la vida cotidiana? un montón muchísimos ¿cuál de esos problemas es el que va a ser la gotita que rebalse si el vaso la falopa no sé si la falopa no creo que sea la falopa sino que son por ahí los motivos que te llevan podés tomar podés tomar te lo dijo el doctor pero yo creo que eso no es claro y nunca va a estar claro la longevidad si es un factor determinante al igual que el tabaco o sea que son dos factores determinantes bien para ultimísima con eso no hay un patrón común entre cáncer de mama y la separación o la pérdida de hijos en que se te muere un hijo porque a ver no tiene que ver con lo tuyo con uva con la ciencia pero por ejemplo hay algo que se llama biodescodificación que no me meto ahí que no ya sé pero son lugares donde uno no lo cree nosotros somos full ciencia ahí hay una foto de Favaloro o sea somos nosotros somos estudiar en la uva y que tenga un médico acá ya sé pero hay en un momento en el apuro yo cuando vos vas a verlo a él también hay muchas cosas que te hacen bien escuchar determinadas cosas meterte en una terma con una tortuga en el orto todas las cosas que te digan que por ahí te curan la pileta de cocumbio descodificarse constelarlo y supuestamente la historia de la biodescodificación es un matrimonio que se le muere un pibe y ella desarrolla cáncer de mama y él de testículo que tiene que ver con lo que le pasó ¿no te subís ni a palos a esa? la certeza de eso no está el cáncer de testículo hasta rigor el cáncer de testículo el rigor científico que a veces es muy difícil alcanzarlo porque termina siendo estadísticas el cáncer de testículo es una enfermedad infrecuente pero fue el modelo de curación hasta el año 75 todos los chicos que hacían cáncer de testículo 90% se moría por cáncer de testículo apareció el platino y cambió la historia hoy en día el 95% de los chicos se curan de tumores de testículo y es una enfermedad distinta ¿edad promedio? la quimioterapia tenés picos de incidencia en general siempre es antes entre los 20 y 40 años pero son de los si vos le preguntás hacés una encuesta tenemos a todas afuera son oncólogos ¿qué tumor? si todos fueran nombres quisieran tener todos te van a decir un cáncer de testículo pero no es cortar el huevo y listo porque es un tumor curable con la cirugía y curable con la quimioterapia ¿sobrevivir en los testículos? ¿sí? ¿sobrevivir en los testículos? no habitualmente ni siquiera necesitas una biopsia el testículo se extrae ¿para qué lo crees? no, no, no que lo quiera y hay un 15 o 20% de chicos que hacen tumores de testículo contralateral ok pero la vida sigue exactamente igual no sé lo cómodo que es coger sin huevos no, no es tremendo claro porque es es, es, es sí, es ahí no hay nada rompiendo las bolas podés intentar todo eso que viste en Xvideos voy contra eso quedás culero voy contra eso porque la gran mayoría de los pacientes que le sacan un testículo los dos se ponen pertesis ¿en serio? ¿en serio? ¿por estética? exacto ¿para qué? ¿para qué? para playa o sea porque es muy fuerte que eso cambie de repente seguramente pero no son los pechos en la playa igual es estético no, pero te los mirás qué sé yo no sé, no tengo huevos es la diferencia sos vos listo entonces como eras hasta ahí claro querés volver a hacer la gente quiere seguir diciendo como eras hasta ahí o sea técnicamente es un arte de facto como molesto o sea los huevos son estás como todo el tiempo llevándolos de un lado a otro ¿por qué decís eso de los huevos? son antiestéticos no, no pero porque nunca tiene dos huevos así hay que pensar porque qué esconden qué esconden los huevos palopa ahí está lo digo yo lo remato yo gracias Matías gracias por toda la información gracias chicos gracias bueno chiquillos así termina nos queda un compromiso comercial como le gusta los compromisos prótesis de testículos gracias vaya 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 si por favor déjamela si te entra ponétela y si no empezá a bajar de peso bueno estoy en eso amigo pará está en esa si te entra si esto para Fer si no chau doc muy bien gracias Matías gracias gracias chicos bueno muy movilizante prótesis de testículos muy movilizante salgan tranquilos ahora si quieren ahí en el el VIP lunch de American Express los saludamos o si se tienen que ir rajen nomás hay unos que son fluorescentes de huevos si la prótesis obvio pero para qué de última ponete un huevo lindo pero para rellenar el saco me encantaría no tener huevos ponete un huevo triangular hexagonal alguna cosa rara huevo siempre como que con los bigotes de mi tío me pinchan si pero también se puede depilar tu tío también se puede afeitar tu tío no la barbita candado es insoportable no porque al revés la acabas ah porque él va al revés claro ay 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 ahí te pincha el bigote eso es cierto te hago una pregunta estadísticamente ¿puedes ponchar la cámara de afuera Nico? un segundo pará nojimas estadísticamente cuando nosotros se pueden juntar todos al medio a la camarita hacia el centro así se los ve a todos por favor un toque es una encuesta es como un estudio de mercado rápido ¿saben que el 30% de ustedes tiene cáncer? no no eso no escuchen yo entendí bien ahora váyanse yo entendí bien vayan al fler el 30% de ese grupo el 30% de ese grupo tiene cáncer Lucas va a desarrollar ah perdón levanten la mano cuando nosotros hacemos un chiste de paja huevo culo me cojo al tío le pongo los huevos en la pela a mi tío me pincha el bigote del tío ¿quiénes se ríen o les causa gracia eso? y ¿quiénes no? levanten la mano ¿quiénes sí? ¿quiénes sí? todos Lucas no todos no todos hay un inglés que no nos conoce hay un mitad ¿quiénes no? a ver veamos las manos ¿quiénes no? ¿quiénes no? uno bueno justo el que tiene el tío preso ¿por qué será? la gente de Bosch nos trajo un mamógrafo no, no, no me viene bárbaro ay qué suerte que levantamos ¿por qué no se están meando chicos si están tomando agua como yo? yo fui a mear yo porque no la abrí ay mirá las burbujas que tiene qué energía hay que decirle al doctor la energía eso es mala energía menos mal que salimos jugando fuerte después que se fue el Kia porque estaba para un llantito yo así y este Kia me lleva a lugares difíciles yo sabía yo estaba bastante informada porque leí el libro de Ivana Nadal ¿cuál era? la verdadera cura del cáncer se está tranquila yo me curé siendo linda me curé siendo linda vos uy bueno no importa no, no, entra donde quieras no, se va a estirar entra donde quieras furlongo le gané yo la competencia esta te hago una pregunta sí, sí, ganaste vos pero ¿sabés qué? ¿sabés quién va a ser de los cuatro? ¿qué? ¿el que le mute el brotitotti? ¿quién? ¿qué? ay no, para deja de decir deja de decir lo que va a ser pará Noelia pará me gusta me voy a morir aparte boludo yo lo del cáncer de ano a mí me destruye boludo porque no, es una mierda boludo pero si el ano es horrible es horrible el ano no, pero la yo la vi sufrir mucho la entrevista ah, la bolsa yo una vez vi un ano contra natura yo también pero como así y fue no, boludo es re feo vos sabés que a veces hacemos chistes con ano contra natura y el otro día yo el otro día de la nada en un posteo de mi germo en Instagram una señora la cual respeto y le pido disculpas no, no le pido disculpas la respeto la respetas, claro le puso decirle a tu marido no sé por qué que deje de hacer chistes con ano contra natura porque es algo que padecemos y es denigrante y es horrible y es verdad sí pero el hacer chistes sobre algo denigrante y horrible hace que eso denigrante y horrible sea mucho más blando y que sea más asumido no es una excusa para decir cualquier cosa ¿no? pero que si no nos reímos de lo feo nos morimos me mato me mato acá mismo claro, me mato hermana riamos ¿no? de la bolsa de la mierda hace chistes con eso en la pileta tirá la mierda a la pileta si alguien te mira mal le tirás mierda todo eso sí comer así como una prote en el medio de una maratón un chinchu de caca hacete bigotito de pachano con caca si no te reís de eso sí banco ya está banco tenés cáncer no, te iba a preguntar no lo sé quizás sí amótem milton vos tuviste esto nunca te lo pregunté ni personalmente vos tipo ¿te la agarraste con él? o sea ¿tuviste ganas de cagarlo a trompadas? la música por favor sí él le atendía a mi vieja sí y bueno mi vieja llegó con algo que le tocó ser la que no se cura sí y la realidad es que lo que él le dio es lo mismo que te dan en Barcelona en Alemania en COSO es la misma droga que está dada para el melanoma cáncer de piel que se mueren los pelotudos que no se cuidan del sol punto bien porque la realidad es a mi vieja tomaba sol con Coca-Cola con aceite claro y bueno ahora chupá a la hermana protector solar se lo digo a ella que nos ve ¿nos ve? sí nos ve siempre hija de puta ¿le gustan los chistes de pija y todo eso? me encanta ayer en tu story comentó nada hay que cambiar están perfectos porque yo subí a mis stories y tenían alguna crítica para dar críticas constructivas cuando bañan a Luis puso ayer en el chat sí ¿tu mamá? sí lo estamos preproduciendo lo de bañar a Luis yo tengo cáncer de mamá y cuando hacen chistes de eso me río y yo también los hago y sí y sí mi vieja también ¿qué pasó con el calvo? uff ¿estás actualizado con el programa vos? a los tres días renunció Julián en serio es que se despertó de un coma no seas ofensivo no, hablando en serio ¿dónde está el calvo? yo lo quiero mucho al ce calvo Julián Lucerito y no se van con el mainstream y no igual es re te digo que no se van ¿cómo? muy complicado ¿qué cosa? él es un hada boludo yo lo veía y es como nada pelada ¿pero qué sería? y bueno boludo es que es complicado ¿el ruido? es difícil ¿pero qué? ¿la energía qué? satura fuerte esto sí es como y más con los cañones violetas que traes vos no sé cómo te satura el cerebro bueno mi amor es la forma de tolerarlos también mi papá murió de cáncer y me compré una moto excelente te la mereces bien canalizada la estoy haciendo quimio y me anoté en el club del vino ¿me conseguiste los pelos? ¿cómo? los pelos dale conseguí los pelos dale conseguí los pelos ya te lo conseguí le conseguí la le conseguí la uy boludo a ver ¿qué le conseguiste? y los pelos el implante no lo quise ver todavía para no te cedes le conseguí el implante de pelo a Homer ¿puedo hacer una pregunta sobre eso? ¿lo podemos hacer acá? ¿lo podemos hacer en vivo? te requiere un quirófano amigo sí ya sé pero lo transmitimos lo transmite él como con Pamela David ¿qué es que te lo da yo? te lo puedo hacer yo americano ah cuando me metí yo me quiero achicar un poquito las entradas oh no no tenés estás bien no me quiero quedar tipo recto tipo ya que sin entrar así medio playmobil no me metí de reggaetonero sí yo quiero yo lo que no entiendo de eso es si después se vuelve a caer ¿y cuando envejece de nuevo? porque medio como que es algo que brota adentro me resulta raro ponerlo de afuera no hay gente que le queda divino que le queda mucho tiempo divino Homer vos así como sos te gusta si es por los demás gustás un montón sos hermoso no sé si sos hermoso no sí sí boludo no es que para mí no tuvo cáncer hace un rato ¿ya te curaste amigo? sí se cura y sí porque busqué en Google y al final no era claro yo creo que si pagaste los de más caro no tenés cáncer no deberías poder tener cáncer no o podrías para mí demandarlos demandarlos por mucha guita porque te enfermaste nada más gasté una banda de plata en ustedes directamente tuve alto cáncer bueno ¿qué te pasa ahora? escuchá ah pará mi abuela falleció de COVID y sigo haciendo chistes con eso después de un tiempo que alguien se te muere que se muere en realidad vos decís seme porque te quedaste él fue el que se la perdió no vos yo no sé si es COVID igual ¿eh? ¿cómo? el COVID ahora vas a empezar a hablar mal de las vacunas yo no te conozco o sea la abuela capaz también ya estaba muriendo y claro le ponían COVID a todo ¿quién le ponía? yo tengo un amigo que tiene un primo que el tío trabajaba antes de médico que ahora después le sacaron la licencia por decir esto por contar esto y chocaron en la ruta y pusieron COVID de causa de muerte paro cardiorrespiratorio para todo ponen sí igual es verdad sí bueno porque para morirse te pare el corazón o sea técnicamente es verdad boludo cuando no saben qué concha eso es claro che bueno donen los órganos che hay gente que no es donante boludo qué forras que son amigo nadie quiere tu páncreas de mierda nadie te va a matar por tu páncreas de mierda todo podrido lleno de hechicitos y lo hablo por mí lo digo a mí misma 24, 25 y 26 de noviembre ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿nos fuimos a Disney? 16º se dice así encuentro internacional de motoviajeros del fin del mundo bro ¡oh! esa atención motociclista de todo el mundo así si conseguís que no hacer curso de manejar y vamos vamos manejando y lo transmitimos como sea pero tenemos que lograr que Harley Davidson Argentina mi amigo Fede que es el brand manager de ahí nos preste nosotros vamos auspiciados por bueno más auspiciados que este programa no sé qué más querés Harley Davidson llévalo atrás tuyo como el video amazing como la señora republicana así por eso que Harley Davidson nos preste dos dos touring lindas dos road glide o dos dos lindas esas gordas que tienen una pelela adelante así vos tenés una ya tuya de esas no no pero una Harley tenés no la vi no la vi todavía la tengo acá abajo escucha esto pero es la más base y bueno sí pero que ya sabés si tenías es para arrancar ese punto de partida ¿cuál querés? una touring ponela a buscarla road glide la que quiere road glide imagina la emoción de conducir tu moto por carreteras rodeadas de montañas y glaciares pasando por bosques nativos y lagos cristalinos todo esto mientras disfrutas de la camaradería y el espíritu de una aventura que caracteriza los encuentros de motociclistas yo veo muchos de ellos cuando voy a la ruta y es increíble es como un desfile hermoso y aparte en todos lados en el norte en el sur en el cuyo pero además son los buenos ¿de quién te referís? ah sí tenemos una teoría nosotros ¿de qué? de que en realidad todos los que parecen malos son los buenos son los buenos ellos son los buenos y los malos son los que hacen encuentro de moto pero de naturaleza los que van por arriba del monte que van pisando liebre y no les importa nada y los ves y claro parecen más buenos porque son como unos guardabosques exacto porque van en bici en una bici ecológica claro y en realidad esos son los malos esa es esa pero con el touring pack pone con touring pack esa tiene un diseño muy años 50 en realidad como es muy antiguo claro después tenés la que tiene respaldar y asiento atrás con otro baúlcito más sí con ese pelelón ahí para que para que ahí tenés varios relojes pantalla porque después las motos tipo la mía es solo un manubrio no tiene pantalla que vos ponés en waste quiero ir a la línea de atinío claro esa es tan justo a ver eso ah mirá no pero estoy para sacar el registro de moto ojo en los chats dale Luqui vamos vamos a sacar el registro Dani yo te llevo aparte Roquita no pero pará quiero decir algo ojo con eso puede ser el escapo un piolabago ahí no nos vemos tampoco con el mundo moto o sea vamos a tener el asiento tranquilo responsable yo quiero manejar moto para ir por una ruta un viaje de placer de vacaciones mira Luqui no eso es mucho esa es la que me voy a alquilar ahora cuando viajé subite puta te voy a decir pero por qué te vas a alquilar eso ¿sabes lo que te voy a decir Lucas? ¿qué? acostumbrate porque te voy a decir todo el tiempo no no subite puta te voy a subir se lo decís ahora si ya me lo decís y no me subo puta heterogénea pará subite puta no pero es un peligro es un peligro porque te pide te pide te pide te pide el auto te pide el motor le sobra motor ¿para qué concha le ponen ese motor? explícame y para sentir el poder y pero boludo entonces que ese motor está hecho por ahí a 160 está mal hecho Migue es re machista sí bueno es verdad sí correcto está bien siguiente comentario Migue estamos flaco correcto todas verdades por eso también siguiente comentario todas verdades a Migue le faltan dos premolares correcto yo quiero conseguir esta ah sí la carita es re cara el implante no porque yo me quiero anestesia total y despertarme con la boca diúdica y sí claro no está eso todavía a mí me hacen muy mal los dientes que no parecen de los colores que no parecen de personas tan blancos tan blancos como no no hay algo que no es como ver un maniquí o algo sí 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 como algo que no no es verdad como el bebé el bebé con dientes es un blanco que además no existe en el mundo porque la taza esa que es blanca y es de plástico tampoco es tan blanca como los dientes esos exactamente que hacen ahora la de revertir ¿qué es revertir? te amarillan todas las muelas las ponen adentro la muela y la raíz para arriba y no se ponen muelas acá acá todo adelante muelas y acá atrás dientes entonces corta también es espectacular y masticás así masticás con las muelas acá adelante así mandibuleando ahí mandibuleas mucho y después lo pasás atrás y ahí cortás ¿ustedes sabían que nuestra dentadura es herbívora? no no es cierto sí pero no es cierto y después para y en contra de esa teoría está la teoría que dice que el cerebro del humano se agrandó por el fuego y mejoró por la carne cocida el fuego la carne cocida el descubrimiento del fuego y la consecuencia hicieron que la cabeza por el asado papá por el asado Argentina Diego bueno todo es Dios todo es Dios todo es el Señor y es Dios sí antes que nada conceptos sueltos te puedo decir algo a vos te hizo muy mal pasar de ese lado de la mesa porque estás como en un rincón está como el pibe que pone es buenísimo soy Pepe Pompín puedo decir meto uno y listo y después me ausento ¿entendés? solo goles sí sí la sensación de la mesa es que está más lejos no sé si eso se logra proyectar en las pantallas todo está como ahí atrás el del fondo tirando tizas venite a sacar el registro a Roca Luke y nosotros atendimos a Miguel cuando vino hace muy poco saqué el registro bueno pero sí pero yo además de sacar el registro quiero aprender a manejar ¿es un registro en general o de moto? de moto y por cilindrada también ¿podemos aprender juntos? sí ¿moto? sí ¿con vos podemos aprender? y yo no sé enseñar yo aprendí orgánicamente ¿cómo orgánicamente? claro y porque por más o menos claro en tipo en manual y cómo son los cambios y el embriague entiendo el embriague el acelere ¿pero qué es orgánicamente? ¿aprendiste vos solo? ¿no? alguien te enseñó autodidacta sabiendo manejar auto la moto como que ya venía monopatín bicicleta tenía una Dax sin nada que usa solo en el campo que más o menos eso me dio la idea de los cambios pero no tiene embriague la Dax esa me la podrías regalar ¿la Dax? ¿qué le voy a regalar? no me regalan nada no se pongan celosos todo el día pelear con usted me debes plata me debes plata yo te digo plata sí obvio vos estabas tirando muy en serio la de la de lo ¿la de la qué? la de la de coso ¿no? y porque es mía no dame la mía right now ¿le puedo preguntar a los chicos? sí a ver teníamos un proyecto sí en ese proyecto Luca está sí Luca sabe que de ese proyecto tanto es de él ajá ese proyecto no se hizo todavía yo lo cobré preventivo sí que es una política tuya no de él claro y él me dice pero dame la mía es algo tuyo para protegerte no porque tu laburo no lo estás haciendo y a lo mejor no lo haces vos tampoco lo hiciste pero entonces dejame robar a mí pero puso plata él no hizo nada él ah ok él puso su talento su criterio su capacidad pero cuando se haga te pago es como pagarle un pintor un verano antes cuando se haga si no me diste la plata antes voy a costar el doble no porque está dolarizado eso cobro el doble ahora ¿eh? cobro el doble ahora bueno listo no lo haces listo lo llamo a papiloma andreani y listo llamalo a papiloma andreani no te lo tiene que dar porque él fue el que tuvo la idea de cobrarlo preventivamente si a mí me llegan a robar que es la típica siempre pasa lo mismo se muere el padre y un hermano está llevando la herencia en el auto y justo ese día le roban el día que lleva la plata de mamá de la caja del cajón a la caja ay me robaron siempre pasa eso colá colá bueno vos que tranquilo la tengo yo si lo haces si lo haces tu trabajo eso es tuyo yo te lo cuido si me lo afanan vos lo vas a tener igual ok te lo voy a poner yo si te lo afanan a vos perdiste yo cobro un poco más cada día que pasa no cuánto más boluca si no lo hiciste el trabajo está dolarizado pepelepú pero lo ilusionaste me ilusionó porque me dijo pero no se hizo todavía así va a ser este año y se postergó me dijiste la frase tengo lo tuyo en casa me dijiste la frase no se jode con eso no porque aparte todavía a un inquilino boludo es buenísimo todavía ni lo vi ni lo vi todavía ni lo vi todavía a ver a ver a ver cuando vas a la casa de Miguel sabés que está en algún lado no no tengo dinero en mi casa sabés que en algún lugar está o no no tengo dinero en mi casa mañana corte a Truqui y era él y era él y era él ay el humor que lindo que es bueno quedate tranquilo Luqui que si vos lo hacés va a estar y cada vez va a valer más no 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 cada vez va a valer más está en dólares por eso pero va está en dólares tu precio no el billete billetes son pesos pero está aumentando mi precio en dólares pero que como los autos te atás a la canasta básica estadounidense vos yo agarro la inflación de Argentina y se le aplico al dólar y eso es lo que te voy a cobrar chupame las pelotas 7% mensual 7% 7% mensual de inflación para los dólares que me debes no te lo va a pagar nunca no ya sé ya perdí ya perdí el lucón ¿cómo? el lucón vos te podés que lindo amiga escondí la plata en el tanque de la Harley que lindo que merza ¿te puedo decir algo? ¿sabés que yo a mi vieja la cremé y tiré la ceniza en el tanque de la Harley? ¡urra! a la Patagonia a fula amigo ¿a tu vieja? ¿eh? ¿a tu vieja? ¿cómo no hizo eso o no lo hizo alguien? que Richard se la tomó se la tomó al padre es mentira dicen que sí dicen no es mentira es mentira es mentira no no creo que es verdad confirmado por él se anifó al padre ¿en serio? en pequeñas dosis porque si no pero por dónde arranca una vez vos le preguntaste al funebrero y cuando cremaban hay como pequeños pedacitos de huesos y yo lo vi eso no te lo podés tomar no 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 así es un llavero ay no un llavero de un ñomito tipo Gesell ¿viste? además vos no te lo podés tomar pero aquí Richard le entra un par de medias así le entra un par de medias hace esto así que y tiene un agujero directo un hoyo y cierra es la aspiradora esa que cuando le sacas el cabezal y directamente es el tubo exacto ¿sabías que este miércoles 30 de agosto hay luna llena? hoy 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 el local de Swatch de Alto Palermo se llenará de magia a las 18 horas junto a Mission to Moonshine Gold de Swatch yes los clientes de Swatch van a tener beneficios exclusivos como estacionamiento sin cargo y 6 cuotas sin interés además para quienes adquieran Mission to Moonshine Gold van a recibir una APA ¿una qué es eso? una APA una APA gift de 10 mil pesos ok no te olvides quedó clarísimo este miércoles desde las 18 horas llega Mission to Moonshine Gold a Swatch Alto Palermo Swatch ay gracias hoy te quedas si boludo mejor sin software el PNT le causó una BL gracias por venir no por favor eso por invitarme mañana ¿quién viene? ya te digo mañana viene el doctor otro doctor otro doctor le va a encantar pensé que el doctor ¿qué va a preparar para mañana? ¿de qué es la columbita? tenés que definirlo vos lo tenemos que echarlo a después uff ¿pero qué opciones hay? no podemos llamar a Sophie Morandi un día y ver en qué anda está grabando en Uruguay hay diferencia de la área si el otro día estaba acá con el chat no le extraño nada es una masa Sophie Morandi sí, sí, por eso no puedo comer masa ahora por un tiempo comedia comedia es una masa y yo dije no puedo comer hidratos ah, boludo, perdóname la probamos ¿la probamos o no? claro che, no le extraño nada Sophie, vos no, es buenísima Sophie Morandi es una masa soy malísima, boludo che, yo no le extraño nada Sophie Morandi es si Sophie es una masa pero yo no estoy comiendo harina el puto está nuevo es tremendo vamos a ver al papa no puedo no como carbohidratos bueno, estamos re esto fue re gratis re contenido gratis contenido gratis claro, boludo es innecesario porque todo este fragmento es totalmente innecesario ay ya que le den like al vivo que le den like al vivo pero ya terminó la transmisión era mucho antes no, pero así como concepto general llévatelo pero no, ¿qué fue todo esto? chupame bien la verga chupame bien la verga chupame bien la verga